¡Suscríbete al canal! Transcurriendo los días en la semana, la cara se nos va alegrando cada vez más, cada mañana más. Y hoy no puede ser la diferencia porque estamos en el tercer día de la semana. Y ayer era, hoy es un poquito más. Luzmila, buenos días. Tú sí vienes sonriente con la cara de un miércoles, a pesar de que ha llovido, no importa. Ahí está la cara de un miércoles, buenos días. Pues sí, la verdad es que sí, muy buenos días, Jesús. ¿Y tú cómo vienes? ¿Bien? Bueno, fresco. Sí, una mañana bastante fresquita. Estamos en el homicidio de la semana y toca lo de siempre. ¿Sabes qué? En la mañana no puedo sacar chispa, a llovido. El agua es un mal conductor para la electricidad, así que me lo guardo. Bueno, nosotros ya estamos aquí con las ganas y las intenciones, pensando que ustedes ya estáis acudiendo tempranamente a la cita que tenemos y que dura exactamente dos horas de espacio en televisión. Y en este tiempo vamos a bombardearos con lo que es la información así diversificadamente. Y a todos ustedes simplemente les digo que una mañana más dejarnos este espacio que ya conocéis que tenemos en cada uno de vuestros cómodos hogares grandes y pequeños. Me gusta el sofá, este tipo de L. Ahí es donde me quedo yo con la manta, Rosmila al lado. Bueno, si quiere, un poquito. Vengo de muy buen humor. En el sofá, chiquito, me deja siempre Jesús Caetano. Pero bueno, muy buenos días, querida audiencia. Y como dice él, bienvenidos a Buenos Días, Guinea. Es un nuevo día, ombliguete de la semana y venimos aquí recargadísimos de mucha energía. Y sí, es tercera y de la semana y venimos más contentos que el primer día. Pero igual de felices de poder pasar dos horitas más aquí con nuestra queridísima audiencia. Aprovecho de mandarle un saludo muy especial a toda la gente que nos sigue de la parte continental del país. Toda la gente que nos sigue de esos pueblos de la parte continental, desde aquí un saludo súper especial y más aún especial para la gente de Bata. Desde aquí, gracias por seguirnos siempre. Gracias por tanto amor. Gracias por tanto cariño a este programa. Que tengan excelente día bajo la bendición de Dios. Igualmente, a la gente que nos sigue aquí de la parte insular del país, también a vosotros. Muchísimas gracias por tanto cariño, tanto apoyo, tanto amor. Excelente día bajo la protección divina. Redes sociales, también nos acordamos de vosotros. Sabemos que estáis ahí y que siempre apoyáis el programa. Buenos días, Guinea. Siempre nos dejáis algún que otro comentario, así que muchísimas gracias por tanto cariño también a este programa de cualquier lugar del que seguís. Buenos días, Guinea. Bendiciones también a todos vosotros. Y sí, comparto la parte pequeña de la silla con Jesús, que luego no me quedas de otra. Bueno, si me permites robarte el espacio un momento, quiero extender un saludo a la señora, que es esposa de Nicolás, alias el Anciano, que se encuentra en mi comisión ahí destinada. Un saludo a ti y a todas tus compañeras que estáis haciendo un buen trabajo a nivel sanitario. Bueno, nosotros ya estamos aquí y desde ahí, por cierto, si te encuentras en mi comisión y estás entre múltiples cosas, te aseguro que no pasa nada con que te despejes del televisor, porque puedes llevarte a Songa allá donde vayas en este momento. Tengas que desplazarte o simplemente tengas que ir haciendo tus faenas. Te cuento, buscas en Google o en cualquier otro buscador y introduces la www.asonga.tv.com. Se te va a cargar la página web y habrá un espacio que te indicará con la siguiente palabra, ver ahora. Ahora, justo cliques ahí y podrías estar viendo a Songa Televisión, en este caso, Buenos Días Guinea. Y consiguientemente tendrás la posibilidad de consultar nuestra parilla, tanto de la televisión así como de la radio. Y así, después de Buenos Días Guinea, claro está, poder decidir cómo y cuándo consumir qué programa. Recuerda que en Antena tenemos Risonor Forte, tenemos Easy Cosmopolitan, tenemos Amor a la Carta, tenemos Impacto y demás programas. También está el informativo, por cierto, que a las 20 horas de lunes a viernes está ahí, bueno, y el sábado y el domingo también. Y usted decide cómo y cuándo mirar la tele, pero desde tu teléfono móvil. Y eso facilita lo que es la conexión a Songa Radio y Televisión con todos ustedes. Así es. Hacemos lo posible. Y Buenos Días Guinea, también tenemos la posibilidad de que nos sigas viendo incluso cuando ya no estemos en Antena. Así es, Jesús. Y luego yo estaba aquí escuchándote y decía, madre mía, yo que ando aquí escasa de amor en mi vida, creo que debería ir a Amor a la Carta, ¿no? Fíjate tú. ¿A que sí? Y si eres alguien así como yo, que anda buscando ahí a su media naranja, ya sabes, tu programa es Amor a la Carta. Pero si eres en Malabo, recuerda que tienes que pagar un billete de adjiene de barco para poder ir a conocer el amor de tu vida. Pero, obviamente, por el amor de tu vida, ni un billete es demasiado caro. Lo que sí no te sale ni un poquito caro es conectarte con Buenos Días Guinea, porque estamos en las redes sociales, en la plataforma YouTube con el nombre BuenosDiasGuinea2.0. Instagram, TikTok, YouTube, mismo nombre. Y el mismísimo procedimiento, ir a seguirnos, dejarnos corazoncitos, dedos hacia arriba, y al mismo tiempo dejarnos algún que otro comentario. ¿Qué te gusta? ¿Qué no te gusta? ¿Qué te gustaría ver en BuenosDias Guinea? Todo eso es importante para poder mantener la conexión contra vosotros y, sobre todo, para poder hacer el mejor trabajo aquí en BuenosDias Guinea, toda la mañana. Recuerden que cada uno de vosotros es el pilar fundamental de esta casa, de este programa, y debe hacer su trabajo para que podamos seguir funcionando de la manera correcta. Y recuerda que si el pilar fundamental se cae o se derrumba, todo, absolutamente, todo se cae con él. Así que, por favor, recuerden ayudarnos a hacer el mejor programa por y para cada uno de vosotros todos los días. Y llega el momento en el cual nosotros tenemos que empezar a daros la actualidad. Pues, Mila, nos metemos. Nos vamos juntos con todos ustedes a la actualidad. Fíjense que durante lo que es la estancia en el exterior del presidente de la República, no solo ha ido a representar a Guinea Ecuatorial en lo que es ante las Naciones Unidas, donde dio un magnífico discurso, sino también a cazar lo que posiblemente puedan traducirse posteriormente como inversiones millonarias a la economía de Guinea Ecuatorial. Este es el caso de la audiencia que tuvo con un conglomerado de empresarios donde se encuentra actualmente, que se encuentra en México. Guinea Ecuatorial intenta vender en primer lugar lo que es el sector agrícola, el sector turístico, el sector de hidrocarburos. Y a raíz de eso, el vicepresidente representando a lo que es el ejecutivo ecuatorguineano, que por cierto, está encabezando una alta delegación de Guinea Ecuatorial, representando al jefe de Estado. Ahora, tuvo hace poco una reunión, un encuentro con, como estaba diciendo, empresarios mexicanos interesados en invertir en Guinea Ecuatorial. Héctor, buenos días. Buenos días. Caetano, buenos días, Guzmila. Y un saludo también para toda la audiencia que nos siguen este miércoles aquí en el Ecuador de la Semana. Pues bien, como lo iba diciendo Caetano, hace unos días una delegación ecuatorguineana, encabezada por el vicepresidente de la República, viajó a México. Y bueno, en este viaje uno de los objetivos era asistir a lo que es la investidura de la presidenta de este país americano. Pues bien, además de eso también, esta delegación ecuatorguineana ha mantenido varias, un encuentro, ¿no?, basado en lo que son temas de negocios con el Consejo Empresarial de Comercio Exterior, eso en México. Bueno, en esta reunión, ambas partes han puesto de relieve lo que son asuntos de negocios orientadas más en lo que son los sectores de educación, sanidad, hidrocarburos, la electricidad, entre otros. Guinea Ecuatorial promociona sus oportunidades de inversión ante las empresas mexicanas. En un esfuerzo por fortalecer la cooperación bilateral, la delegación de Guinea Ecuatorial, liderada por el vicepresidente de la República, su excelencia Anjemo Biagamangue, ha llevado a cabo este lunes una reunión con miembros del Consejo Mexicano de Comercio Exterior. Este encuentro, realizado de manera presencial y telemática, se inscribe en el marco del viaje de Estado del vicepresidente a México. El COMCE, organismo privado dedicado a promover el comercio exterior y la inversión extranjera en México, ha mostrado su interés en establecer lazos de cooperación con Guinea Ecuatorial. Ambos países comparten no solo el idioma, sino también desafíos similares, y se han muestrado dispuestos a trabajar juntos en el marco de la cooperación sur-sur para potenciar el desarrollo de sus respectivas naciones. Durante el encuentro se ha discutido sobre sectores clave que podrían generar ingresos y desarrollo a ambas naciones, tales como la agricultura, hidrocarburos, sanidad, comercio, promoción turística, finanzas, transporte, etc., con el objetivo de formalizar acuerdos que resuelvan los desafíos de bienestar social de los dos pueblos. Los representantes del gobierno ecuatorguiniano, al escuchar las presentaciones de los miembros del COMCE, han destacado las necesidades de sus diferentes departamentos, enfatizando la intención de robustecer las relaciones comerciales entre Guinea Ecuatorial y México. En ese sentido, Yamo Bianmangue ha resumido el encuentro en puntos claves. El miembro del gobierno ha dicho que esta cooperación puede ser la mejor que ha existido en el área sur-sur, ya que México tiene el capital económico y Guinea Ecuatorial los proyectos y la mano de obra. El político de Malabo también les ha hablado de la situación geográfica de Guinea Ecuatorial, las salidas que tiene hacia otros países del continente y las ventajas proporcionadas por las normativas de organismos subregionales como la CEMAC y la CAC, entre otros. Este encuentro marca un hitón, ya que es la primera vez que una delegación de alto nivel de Guinea Ecuatorial visita México y se antecipa que esta iniciativa proporcionará beneficios significativos para ambos pueblos. Para finalizar la reunión, Yamo Bianmangue ha formalizado una invitación a los empresarios para que viajen a Guinea Ecuatorial a fin de estudiar las áreas en las que quieren invertir y discutir con los departamentos concernientes. Dichas visitas se coordinarán a través de los Ministerios de Asuntos Exteriores de ambos países y la Embajada de Guinea Ecuatorial en Washington, D.C. Este ha sido el encuentro que se ha llevado a cabo en México entre la delegación ecuatoriana encabezada por el vicepresidente de la República y el Consejo Empresarial de Comercio Exterior. Bueno, en esa misma reunión también han estado presentes de forma telemática varios miembros del gobierno desde aquí en el país guinero-ecuatorial. Han abordado varios aspectos de negocios en varios sectores como la agricultura, la sanidad, la educación, e incluso también la electricidad y, como no, los hidrocarburos, Cayetano. La reunión en esta bipartita deja de relieve la situación, las intenciones de Guinea Ecuatorial frente a lo que es su colocación actualmente en el mundo exterior. Guinea Ecuatorial está buscando potenciar una vez más lo que es su economía y diversificar las fuentes de recaudación económica en el país. En el caso, vamos a decir, mencionar algunos que otros sectores como comercio, turismo, transporte, hidrocarburos, que por cierto, Guinea es rico en el último punto. Y fijándonos en lo que es la posición geográfica que ocupa Guinea Ecuatorial en el continente africano, no tenemos ningún problema con salida al mar, por ejemplo. Y, por lo tanto, cualquier país o empresa que invierte en Guinea Ecuatorial en el sector, por ejemplo, de transportes no tendrá problema. Tenemos puertos modernos. También tenemos sectores en los cuales que si se invierte como la agricultura para transportar el stock posteriormente a la producción, pues tampoco constituye ningún problema la salida al mar. Y con este punto, llegamos a saludar a los compañeros que también se encuentran cada mañana como nosotros en la mesa de buenos días, Guinea. Hilario, buenos días. Muy buenos días, compañero. Paola, buenos días. Buenos días. Espero que la lluvia no haya bajado los ánimos, sino revitalizarlos como hace con las plantas. Yo siempre sé que la lluvia es símbolo de purificación y de bendición. Así que la mañana está comenzando buena, pero más buena con la noticia que tenemos primeramente en mesa, que es el acuerdo que el vicepresidente está teniendo. Sí, el encuentro que ha tenido lugar en eso, en el Estado de México, como lo has estado señalando, más vale dos que uno. Sobre todo si es que están trabajando con un solo objetivo, a un horizonte próspero. Y eso es lo que toca Guinea Ecuatorial, como lo ha estado diciendo las políticas que el gobierno está emprendiendo, es para que Guinea Ecuatorial se dé a conocer, pueda crecer. Lo primero es decir que somos un país joven, pero damos pasos, no gigantescos, pero cuando intentamos dar un paso, es firme. Porque cuando una persona da un paso firme, sabe que lo que ha hecho es fiable y es confiable. Entonces, yo me quedo en la locución, en el vídeo, con las palabras que se han estado tocando, porque yo creo que todos los sectores que se han tocado son muy importantes y primordiales para cualquier Estado. La educación, el Ministerio de Hidrocarburos, Minas, todas esas cosas dan a entender la importancia que el gobierno está haciendo para que Guinea Ecuatorial pueda crecer. Se ha estado diciendo que México tiene la financiación, es decir, que el dinero y Guinea Ecuatorial tiene los proyectos y la mano de obra. Entonces, si los dos se unen con un solo objetivo, vamos a ver lo que son los frutos. Los frutos son el resultado final de los acuerdos o de los proyectos que se puedan venir a dar aquí, porque ellos quieren venir a eso, a invertir. Y si es que Guinea Ecuatorial está disponible y está siguiendo los parámetros que Guinea Ecuatorial sea un país y ya de eso desarrollado, pues bienvenido sea, porque yo creo que el gobierno, todo lo que hace es para el bienestar del pueblo ecuatorialiano. Hablando de ese mismo bienestar, es que al fin y al cabo, ver encuentros como estos que están manteniendo, que se presentan en la locura, tú sabes que cuando él está manteniendo un encuentro así es porque al fin y al cabo se va a hacer a un acuerdo como este. Y estaba escuchando la noticia hacia la fiesta y decía, qué interesante, porque prácticamente se ha tocado casi todo lo que son los factores de fuente de economía que un país puede beneficiarse de ellos. Han hablado de hidrocarburos, electricidad, agricultura, sanidad, educación, que es el pilar más importante porque al fin y al cabo se puede tener todo esto, pero si no, hay una buena educación de base para que esa gente que va a estar en esos sectores, si no tienen esa educación, si no tienen esa formación, es que al fin y al cabo los proyectos se llegan a la boda. Entonces yo decía que al fin y al cabo se han tocado todos estos puntos porque se consideran interesantes, se consideran importantes para lo que es el crecimiento económico del país, porque como decía Jesús, Guinea Ecuatorial es rico en lo que no tenemos ningún problema, en lo que son hidrocarburos, hidrocarburos no tenemos ningún problema en lo que es la agricultura porque tenemos una tierra efectiva, lo que es educación, sanidad, hace falta reforzarlo, por lo que como tú decías, yo también lo he señalado, México tiene el capital suficiente para invertir en los proyectos que ya tiene Guinea Ecuatorial, pues esta relación o esta relación diplomática como la ha llamado Sursur, espero que vaya bien y que se cierre el acuerdo muy pronto. Y hablando de dos puntos, quiero señalar en esta intervención, el sector, el primero es el sector agrícola, que todavía Guinea Ecuatorial es virgen prácticamente en este sector, tenemos tanto bosque, tanta tierra fértil, y que hasta ahora cualquiera que se ponga a hacer agricultura a gran escala, los resultados son gigantescos y el punto es que la mano de obra que se va a reclutar no va a tener problema de entender las instrucciones, de hacer su trabajo, porque México, al igual que Guinea Ecuatorial, hablamos el mismo idioma. Así es. Y por lo tanto, no habrá ningún tiempo, o sea, no se perdería tiempo en la puesta en escena de las dos partes. Esta inversión que se suele volver a poner a un lado, no, vamos a formar al recurso humano para que podamos entendernos en el día a día del trabajo, no habrá problema en esta área. Entonces, yo personalmente pienso que esta cooperación, esta relación, ya sea económica o diplomática, es una de las más beneficiosas que pueden haber, en este caso, con Guinea Ecuatorial. Y porque encuentras el punto que acabo de señalar, el idioma es fundamental en cualquier relación, económica, diplomática. Así es. La gente se entiende con facilidad. Comunicarse siempre es importante. Y cuando la comunicación es fluida, mucho mejor las partes tienen claro qué tiene que hacer cada una de ellas. Y ahora el tema del punto del turismo, Guinea Ecuatorial, el Ejecutivo nuestro, está inmerso actualmente en lo que es dar a conocer al mundo todo lo que atesora Guinea Ecuatorial. Entonces, si vienen también, si vienen, digamos, mexicanos a visitarnos, no habrá problema de entendernos. Comen yuca como nosotros, por ejemplo, conocen el maíz como nosotros. La caña. Tienen prácticamente lo que tenemos, lo que nos diferencia es la cultura, simple. Hay que recalcar que el punto de la agricultura, como decías, es importante, porque recordemos que también México es de los países que también pone como primera fuente de economía lo que es la agricultura, porque ellos fabrican entre vinos y todo lo demás, porque al fin y al cabo, lo decías, tenemos muchas cosas en común que al fin y al cabo esas relaciones van a ser fructíferas. Y es lo que se busca, yo decía antes, cuando el vicepresidente ya se reúne con una cierta delegación, es porque al fin y al cabo se van a dar resultados positivos y esperemos que sean prontos. Ya han recibido una primera invitación de parte del vicepresidente para que vengan a estudiar mínimamente lo que es el país y que sepan en qué terreno van a venir a trabajar. Y cuando ya hay una primera invitación, ya damos por hecho que se puede dar esa relación y se puede cerrar este acuerdo. Bueno, vamos a dejar de lado los asuntos políticos y la representación que está teniendo magníficamente el vicepresidente en su viaje al exterior, representando al jefe de Estado y al Guinea Ecuatorial. Nos lleva ahora mismo al siguiente punto que preocupa la escasa higiene observada en los negocios de comida rápida. Ese es un punto que realmente sí preocupa a muchas personas. Y no se entiende por qué un negocio como este nunca termina de reunir los asuntos de limpieza en ese caso. Héctor, ¿cómo se ha llegado a saber de esta noticia? Bueno, Cayetano, en la jornada de ayer uno de los medios digitales del Árbitro Nacional puso de relieve lo que es este asunto, la higiene de la comida rápida aquí en nuestra sociedad, como por ahí ver en la imagen también. Y bueno, entre esos aspectos que mencionó este medio, figura que en esos establecimientos públicos que se encuentran en las calles de la capital, Malabo, en otros puntos también del país, bueno, figura lo que es la falta de los requisitos o los materiales básicos para llevar a cabo lo que es una higiene en el local y todo lo demás. Y bueno, además de esos lugares también donde frecuentemente venden lo que son las ollas que conocemos aquí, también se ha tocado el punto de los locales que venden alimentos como las vagas de panes, los bollos y todo lo demás, que han puesto, que han destacado que en numerosos casos la gente que vende estos alimentos maneja dichos alimentos, valga la redundancia, sin unos guantes de protección, lo que puede llevar a cabo lo que también son enfermedades como la tifoidea, bucelosis y demás. O sea, gastas dinero para consumir alimentos con que también estás comprando una enfermedad posterior. Yo creo que algo se debe hacer, está claro, pero ¿cómo hacerlo? Es la pregunta ahora mismo. Porque el problema ya está. Es evidente ahí fuera también. Bueno, ¿cómo se resuelve este problema? Ahora mismo nos estamos enfocando en lo que es los restaurantes o lo que sea de venta de comida rápida, pero luego hay que tener en cuenta que no son únicamente esos. Que luego hay que tener en cuenta que estos son los que están expuestos al público. Pero los mismos restaurantes también. Pero estos mismos restaurantes que vemos de cara al público, súper bonito, súper limpio, están igual por dentro. Vamos a empezar por el punto de los... Sí, es por enlazar las cosas que luego muchas veces hay que tener en cuenta que a la gente a la que servimos la comida son personas que se supone que nos alimentamos para mantenerlos un poquito más fuertes, para poder tener más energía y demás cosas. Pero si en lugar de poder alimentarme bien, poder comprar una comida para poder estar mucho mejor, me está sirviendo, por ejemplo, brucelosis que ha mencionado Héctor, no me haces ni un favor. Sobre todo. No me haces ni un favor. Y luego sí, hay que reconocerlo. Casi la mayoría, podría decir casi todos, en el lugar en que se viene comida rápida, a encontrar que está todo grasoso, todo sucio. Y es que al final no sabemos. Luego sabemos decir la famosa expresión de el guineano no muere por la suciedad y demás cosas. Pero luego... Pero el negro no muere por la suciedad, pero luego al final sí nos enfermeamos por la suciedad. ¿Y sabes qué? Muchos pierden la vida. ¿Y sabes qué es lo más curioso de todo? Esa comida es que atrae mucho, ¿sabes? Es verdad. La comida callejera siempre atrae. La comida callejera se puede hacer de manera higiénica. No porque quieras comerla todos los días, sino que es lo que te permite comer todos los días. Tú imagínate nosotros, por ejemplo, nosotros la pasamos aquí desde las 6 de la mañana hasta Dios sabe a qué hora. Y no puedes llegar hasta tu casa, tienes que hacerte comer en la calle. Lo único, preguntabas antes cuál es la solución, pues que no sé si ellos mismos tienen que tomar conciencia en que esos lugares tienen que estar más pulcros o en su defecto que el Ministerio de Sanidad se acerque a esos lugares para que inspeccione realmente cómo está la situación ahí. Porque ellos están realizando un determinado servicio para la población. Y en vez de que tú vayas a comprar un alimento para que tú, decía Rosmila, para que tú estés más fuerte, para tener más energía, ya estás comprando la misma enfermedad. Yo quiero resaltar, creo que lo último, lo seguro que has tocado. Yo pienso que la gente, la gente cuando tú estás prestando un servicio para una cierta gente, como persona debes ponerte en los zapatos de aquel cliente. Empatía. Sí, que va a ir a comer este alimento que estoy preparando. Porque ahí está, ahí está la base. El Ministerio puede ir, hace las inspecciones, sí, vamos a cambiar y tanto detrás. Pero con correspondientes multas también, porque al fin y al cabo el Ministerio tiene que ir, tiene que tener visitas periódicas para saber cómo va, cómo están, en qué condiciones está. Y tú sabes, suele decir, mira, a ver, sí, yo estoy de acuerdo con eso, pero suele decir Jesús, la, 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 cómo, cómo lo suele decir Jesús aquí, que la aplicación contundente de lo que son las leyes, esto haría que muchos problemas se solucionen. Porque tú imagínate que un día de esos, ya lo vimos aquí con el alcalde, que dijo que va a acercarse a los establecimientos que no estén construidos con material permanente. Y la gente pensó que era una broma y un día de esos se sorprendió y mira cómo pasó. Yo creo que esa gente ya tiene primeramente una advertencia. Ahora bien, si el Ministerio de Sanidad se acerca a esos lugares y hace una inspección y les dice, yo voy a pasar mañana y realmente pasa y encuentra que esto sigue en las condiciones que él dejó el día anterior y les da una multa, una, una multa con una suma de cantidad, de dinero realmente significativa, yo creo que van a cambiar. Paula. Yo creo que van a cambiar. Yo es que quiero descargar la empatía, mucha gente la ha perdido. Yo, por eso estoy diciendo que eso, eso debe partir de la persona que prepara. Pero ya sabemos cómo está la situación, mucha gente ha perdido la empatía. En el fondo entero, a lo que se refiere Hilario, en el sentido de, si yo soy una persona higiénica, obviamente no voy a cocinarle la comida en un lugar sucio. Estamos de acuerdo. Y luego, si soy una persona que se preocupa por su salud, quiero pensar que no podría darle a alguien una comida en situaciones insalubres. Eso es perecerero. Porque van niños, comen niños, comen mujeres, comen hasta mujeres embarazadas. Sí, Hilario, mira. Y que una persona en su sitio... Pero estamos de acuerdo que mucha gente ha perdido la humanidad, ¿verdad? Muchísimo, porque ahora mismo todo el mundo quiere vender. Con el dinero de por medio. Claro, al final todo el mundo quiere vender. Ahí está. Ahí es que es el problema. Digo que la ética es perecedora cuando no hay una exigencia mayor. La misma persona se autoexige, sí. Pero cuando encuentra que detrás de su exigencia o por encima de su exigencia... Mira, Hilario, déjame terminar. Estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo. ¿Cuánta gente, cuánta...? Estamos viendo que siempre, siempre si una persona, no sé, ha macheteado, yo no sé qué, o sea, la policía hace su trabajo, le engüician, le ponen en la cárcel, pero hay otra persona que lo va a hacer. No es porque no haya una ley. Si la gente, si la misma persona muestra en sí, muestra en sí que esto no debo hacerlo, aunque hay psicópatas, aunque haya leyes... Tú sabes, pero tú sabes por qué la gente sigue a esto. Pero por lo menos ya habrá una ley que lo persigue. Ya habrá una ley contundente que lo persiga. ¿Sabes cómo se tiene miedo a la ley? Digamos, se hace una reforma. El que robe o atraque con violencia son de 10 a 25 años de cárcel. Esto queda en los oídos de todo el mundo. Este ya es que por robar antes... Ya será rígida la ley. Deja que esta vez... Ahora, lo siguiente, estamos hablando de negocios. Los negocios tienen que cumplir estandares. Deja de robar. Que hay algo ahí severo. Se le quema a la persona, pero sí, a ver gente que roba. Sí, a ver gente que roba, pero la tasa de cuánto es... ¿De cuánto prospecto estamos hablando? Mira, tú miras... Pero Hilario, ¿de cuánto porcentaje de robos estamos hablando en Camerún? ¿De cuánto porcentaje? Yo creo que ya ha llegado un momento en el que... No se dice que la ley no haga su parte. Pero a ver Hilario, de hecho... La decisión de cambiar o de hacer las cosas bien debe partir por uno mismo. ¿Cómo va a partir de uno mismo si la gente ha pedido la obra? La misma infracción dos veces, no se le vuelve a poner con la misma pena, no. Se le hace por accidente, se le aplica una pena mayor. Pero hay otro que va a hacer lo mismo. Sí, pero que pase por el mismo procedimiento. Así es la ley. Pero ahora en este caso yo creo que ya tienen que haber requisitos para tener un negocio de comida rápida. En el caso de las ollas, porque entre bidones y bloques y mesas grasientas... Más allá de las ollas también están los panes y demás, alitas de la calle y de esas cosas. Mira, yo pienso, por ejemplo, que tienen que haber establecimientos únicos para lo que es la compra de pan. Y que tengan sus requisitos y sus estándares. Para que sea un establecimiento de pan tiene que tener un cuarto de aseo para la persona que trabaja dentro. Tiene que tener líquidos, tiene que haber guantes en el servicio. Son requisitos establecidos por la ley. Quien cometa una infracción de estas, también los mismos requisitos. Traen esa parte de cualquiera infracción. Ya sea vender el servicio de pan sin guantes, equivale a $35,000 la primera multa. Eso ya está ahí. De entrada, cuando tú vas a solicitar abrir un dispensario de pan, ¿qué va a pasar? Te dan todos esos requisitos. Espera, Hilario, por favor. Ahora, el tema este de negocios de soya, concretamente a la brasa y todo eso, están entre bidones y eso. Pero estamos hablando de la vida de las personas, las vidas de las personas están en juego. La salud de las personas está en juego. No se puede una persona iniciar cualquier negocio así al azar porque ha tenido el capital y poner a ofrecer un servicio como este a la comunidad. Porque se multiplican los casos que estamos viendo. Parece que en este país el paludismo ya es un gemelo de uno. Tiene que terminar porque, mira, son los mismos sanitarios que dicen, este tipo de comida es el que causa o es una fuente principal del... Y cuando lo dicen, mira, y cuando lo dicen... ¿Y qué hace el individuo recurrir más a comer...? Ok, si no voy yo, va a ir Paula. Porque Paula, en el momento, hasta el momento no le han dicho que en el hospital, que la razón de su paludismo puede ser a la brasa... ¿Quién más, quién más, quién más que viene? Mira, Kilar, yo ya pienso a nivel de lo que es... Y aunque te lo digan, igual vas a... Yo estoy de acuerdo. Yo creo que ya tiene que haber requisitos y estándares para que cualquier persona no haga este tipo de negocios en serio. No estoy de acuerdo que se lleven los negocios como cada uno quiera. ¿Qué es lo que está pasando ahora mismo? Por eso, yo he apelado a la empatía. Lo que yo no quiero que hagan eso por mí, no lo puedo hacer a otra persona. Sí. Pero, Hilario, no entiendes la parte de lo que decimos. A que no hay gente que vive en su casa, entre la mugre, abre un negocio como ese. ¿Qué crees que va a hacer en el negocio? Va a cambiar su destino de ver las cosas. Pero a esto me refería yo al principio cuando le decía que muchas veces tiene mucho que ver también con la misma persona en sí. Pero luego está el punto de, ese tipo de negocios están en la calle y todo el mundo lo ve. Todos nosotros lo vemos porque son negocios expuestos en la calle. Y el hambre es más con la vista. Y luego está el punto de, si están así tan expuestos, se les puede aplicar muchísimo más a ellos directamente que a los restaurantes, por ejemplo. Porque luego al final se suele hacer inspección en los restaurantes y luego a lo mejor este día de repente terminan de limpiar el restaurante. Porque han tenido un software. Sí, y luego está el punto de, los negocios en la calle pueden ser aplicables muchísimo más fácilmente. Que ahora mismo, sí, yo apoyo el hecho de que se debería seguir más atrás de ese tipo de negocio. Seguir el cómo se viene a la gente y la comida. Porque luego vas, por ejemplo, a un lugar a comprar, digamos, quesoya y coge la carne con la mano, te la trocea ahí con sus manos. Y tiene las uñas, Dios sabe cómo. Y no lleva guantes. El rumbo de cocción, ahí es donde está la mesa de servir. Sí, y luego, o sea. Entre el rumbo y el o la gente. Y luego, pero ¿quién vela por la comunidad y la sanidad de la gente? Nadie tampoco debe velar por su salud. A los ediciones. A para acá y vámonos. Tú bien, tú bien. Hilario, estamos hablando de una actividad de... Sí, 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 sí. Hilario, no consume estos alimentos. Y responsabilidad no quita que haya una institución que deba velar por mi salud. Hace mucho... ¿Pero lo consumías? Sí. Ajá. Pero más allá de la soya, más allá de la soya. ¿No comes en los restaurantes? Hilario, más allá de lo que es la soya, ¿comes pan de carne? ¿Tú comes pan de carne? Sí o no. Eso es muy sencillo. Pero yo lo he dicho, aquí no es algo vergonzoso. Todos consumimos nuestros alimentos. Y es que no es únicamente soya. No es únicamente soya. Muelos y todo lo demás. Todo eso incluye. Tiene que haber una reglamentación para ese tipo de negocios. Porque ahí creo que se puede controlar. Cuando tú ya sabes que esto... No, Hilario, de la manera que solemos decir aquí, de la manera que solemos decir aquí, que cómo ya es posible que una persona... Escúchame. Cómo ya es posible que a día de hoy una persona relate la muerte de otra persona que él ha asesinado. No solemos hablar aquí que no está la empatía. ¿Tú crees que si es que gente... Es posible matar... Mata sangre fría a la gente y no se habla de empatía. Cuando otra persona quiere vender y el dinero sale por medio, si se va a hablar de empatía... Y tú que ya sabes que lo que está vendiendo... Pero, Hilario, te estoy diciendo que yo paso, por ejemplo, yo paso... Y la decisión tuya, ir a comprar como... Hilario, 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 yo he hecho una pregunta muy sencilla. Porque luego vuelvo y repito. La comida rápida no es únicamente soya. Ni es mala. Los panes de carne que comemos son comida rápida. Los muñecos que comemos en la calle son comida rápida. Las empanadías son comida rápida. Absolutamente todo lo que comes en la calle que no es en tu casa es comida rápida, Hilario. Entonces, tú vas a decirme que nunca has comido comida rápida. No quiero ir en el caso particular de Hilario. Yo ya miro en el sentido de que hay más ecuatorianos, más ciudadanos y más visitantes que vienen porque miran lo que pasa. ¿Entienden? Miran lo que pasa. ¿Y qué sucede? Sucede que cuando ven esto en la calle, dicen que en Guinea Ecuatorial. Y por lo tanto, son los guineanos mayoritariamente los afectados. Y yo digo, llega el momento en el que nosotros, como un país organizado y reglamentado, todo tiene que estar bajo control. No cualquier persona viene de su país mañana porque tiene un capital, va a abrir el negocio de hacer cupé-cupé. No está mal el negocio. Lo que está mal son las condiciones en las cuales hace este negocio. Y ahí es donde aparecen nuestras instituciones a decir, mira, si quieres tener ese negocio aquí, mira, construye estas dimensiones. Tu chimenea tiene que estar a un punto concreto de tu negocio. Mira, espera, por favor, Hilario. Así es como la experiencia de cómo se han organizado otras sociedades. No cualquiera abre un negocio en las condiciones que le da la gana porque esto sería, a ver, la torre de Babel donde no hace lo que le da la gana. Que en otras partes también se habla de comida rápida y no se habla de esas brusoleos. ¿Por qué justamente aquí? Y no es porque han comprado la vaca o, digamos, el cordero. Las cuestiones son las condiciones en las que se sirve y se mantiene esta comida. No hay, no hay, no hay, no hay obesidad. O sea que hay... Claro, pero la obesidad para que llegue... También puede que haya obesos. Vamos, para que llegue a la obesidad hay muchos factores que influyen. Lo que sí yo quiero dejar claro es que tanto los que preparan esta comida, sí, el lugar donde eso lo preparan debe estar en condiciones. Y nosotros... Entonces, ¿cuál es la queja tuya? Y nosotros también que consumimos esta comida, también debemos ser también precavidos. Debemos saber también que cuando yo voy a comer, o sea, a comprar esto, yo corro el riesgo también de encontrar, ¿cómo se llama? Una enfermedad. Eso también... Que te lo va a decir. Mira, Hilario, si no voy yo, va a ir otra persona que ahora mismo no entiende nuestro idioma. Por eso yo estoy diciendo, es algo, es algo, es algo que todo el mundo debe... Cuando tú vas a comprar un alimento que está en la calle, debes saber, sí, necesito algo para comer, pero también puede traerme también consigo lo que es una enfermedad, porque quizás el lugar donde se ha preparado, o quizás también se ha preparado en un buen lugar, pero la condición donde está no es la adecuada. Mi última pregunta, ¿te parece que debemos dejar de comprar, según la economía de cada casa, la comida que se vende en los mercados? Si es que para ti consideras más el bienestar tuyo, has escuchado la parte de... Por eso, por eso, pero hay malangre, hay plátano, hay lo que sea. Sigue siendo comida en el mercado, yo creo que igual... No, pero el plátano, el plátano tiene su cáscara. Tú lo, tú, cuando tú lo preparas, tú sacas la cáscara, lo lavas tranquilamente. Por favor. Nosotros llegamos al punto de cerrar lo que es la actualidad de esta mañana, que es bastante explosiva ha sido, y con eso le despedimos momentáneamente a Héctor. Héctor. Así es, Cayetano, después de lo mucho que ahora le queda hablar, el asunto de la venta de comida rápida, tanto como soyas, buñuelos, panes y demás cosas, bueno, llegamos a esta carpeta de actualidad con un simple mensaje, tanto a los vendedores como a los compadres, a que sean más conscientes y que tengan mucha empatía. Con eso, damos paso a la siguiente sección de la Guaso Matinal con Uriela. Muchísimas gracias, chicos. Sí, ahora lo mucho que quería hablar, el asunto de la venta de comida rápida en las calles, y sobre todo el consumo, y lo que hay después del consumo de esa comida rápida, porque muchos de nosotros compramos un pan de carne, y de paso también compramos lo que es la brucelosis, el paludismo y demás cosas. Así que es momento de que tú tengas en cuenta que al final lo que cuenta es tu salud, y que tú como conveniente tengas en cuenta que al final lo que tú quieres es vender a la gente, pero no puedes vender a la gente la comida en cualquier estado o en cualquier circunstancia. Es importante mantener lo que es la pulcritura para que la gente pueda seguir estando sana. Si no tenemos personas sanas, ¿quién va a comprar tu comida? Ya, deberíamos un poquito pensar en los demás cuando estamos haciendo ese tipo de negocios, pero bueno, vamos a irnos ya directamente a lo que es el abrazo matinal del día de hoy. Abrazo Matinal en 2.0 Hoy hablaremos de la no violencia, de ese stop a la violencia que muchas veces, muchos de nosotros deberíamos utilizar, porque mucha gente acaba sucumbiendo, acaba callándose, acaba soportando situaciones, pero hoy hablamos de ponerle stop, de parar esta violencia una vez más. Así que acompáñanos a ver el siguiente vídeo y le podemos comentarlo aquí en Plató. Buenos días, hoy conmemoramos el Día de la No Violencia, una fecha que nos recuerda la importancia de la paz y el respeto en nuestras sociedades. Este día se originó en honor a Mahatma Gandhi, un líder que promovió la resistencia pacífica y la no violencia como herramienta de cambio social. Celebrar esta jornada es crucial, ya que la violencia, en todas sus formas, trae consigo consecuencias devastadoras, desintegración familiar, traumas emocionales y un impacto negativo en el desarrollo social y económico. Erradicar la violencia no solo mejora nuestra comunidad, sino que también fomenta un ambiente de respeto, empatía y colaboración. Al celebrar el Día de la No Violencia, es esencial reflexionar sobre nuestras acciones diarias y promover el diálogo y la comprensión. Participar en actividades como talleres, charlas y manifestaciones pacíficas puede ser una excelente manera de involucrarse y crear conciencia. Así que, en este día, unámonos en un llamado a la paz y a la no violencia, construyendo un futuro más armónico para cada uno de nosotros. Recuerda que proteger a otros es protegerte a ti. Que tengan excelente día. Mañana volvemos con más del Abrazo Matinal. Hoy hablamos del Día de la No Violencia, el Día de Parar la Violencia en todas sus formas. Recordemos que no únicamente hablamos de la violencia física. Existen muchísimos tipos de violencia y es momento de que tú, como víctima, des stop, tú como víctima te levantes y te expreses y que digas ya basta. Es momento de que recordemos que todos en algún momento podemos haber sido víctimas, podemos haber sido verdugos y que es momento de que recordemos que debemos respetar a los demás y que, como he dicho al principio, no solamente exige la violencia física. Ejerces violencia sobre tu mujer cuando llegas, por ejemplo, le puede haber cobrado y no le has dinero de comida en casa sabiendo que tu mujer no cobra. Ejerces violencia sobre tu mujer o sobre tus hijos cuando olímpicamente vienes a exigir algo, por ejemplo, un plato de comida sabiendo que no has dejado para cocinar en casa. Ejerces violencia cuando tú le hablas mal a tu mujer, porque las malas palabras también son una forma de violencia. Es momento de que tú, como víctima, te levantes y digas stop, porque luego si tú no lo paras, nadie ha venido a pararlo por ti. Si tú no te levantas y lo expresas en público o lo dices en voz alta, nadie sabrá por lo que tú pasas y nadie, absolutamente nadie, tiene por qué aguantar ningún tipo de violencia. Es momento de que dejemos de ser tolerantes y recordemos que al final nuestro bienestar es lo más importante. Hablamos hoy de la no violencia y de las consecuencias que trae la violencia en todas sus formas a nuestra vida. Hablamos de la no violencia y de la importancia de recordar a la gente que la violencia no la soluciona nada. Yo creo que además de que se recuerde a una persona que la violencia no lleva a nada, uno mismo tiene que ser consciente de que la violencia no lleva a la gente a ninguna parte, por lógica, por lógica. Vamos a dejar de una parte lo de la empatía, porque al fin y al cabo yo siempre digo que la gente ha perdido la humanidad, ha perdido el humanismo, pero por lógica entendemos pensar que lo que no me gustaría que me hagan, por favor, yo no tengo por qué hacerlo a la otra persona. A mí no me gustaría de ninguna manera que me digan cosas feas, porque al fin y al cabo me quedaré pensando y eso me daña a mí personalmente tanto la mente, la moral, y no voy a estar bien ese día o, quién sabe, durante un buen tiempo y seguramente me caiga en una depresión. Decía, mira, la violencia no solamente es la física, hay muchísimas maneras de ejecutar lo que es la violencia. Hablarle a la gente cosas que no ha hecho o, por ejemplo, imputarle de algo, decirle, insultarle o minimizarle, humillarle, son una forma de violencia. Decir a una persona todo el rato que tú eres no sé qué, no sé qué, no sé qué, que en tu vida no harás absolutamente nada, es un tipo de violencia. Y luego está lo que es la violencia física, la violencia del tú a tú. Yo siempre he dicho que tú puedes, yo soy la típica que tú puedes decirme todo lo que quieras, pero en el justo momento que tú ya te quieres pasar la línea fina esa e intentar golpearme, yo creo que eso es pasarse. Yo antes decía, veo muchos casos de violencia de género, yo digo, ¿en serio que todavía existe gente que maltrate al otro porque sea más fuerte que él? ¿En serio existe todavía a día de hoy con lo que se está defendiendo, esos derechos, gente que haga a los demás bullying? ¿En serio? No sé, pero cuando escuchas hablar de esas cosas, noticias tras noticias, informaciones como estas y te quedas realmente en qué mundo estamos viviendo. Un mundo en el que una persona que defiende esos derechos es la primera persona que a espaldas de lo que son las pantallas está haciendo todas estas cosas. Son cosas que pasan y yo me quedo realmente, a día de hoy aún existen verdugos que estén haciendo a los demás sentirse mal, son muchísimas cosas. Por lo que, como he dicho al principio y termino, independientemente de que hayan campañas, todos por ser personas, tenemos que tener esa lógica de que lo que es la violencia no es nada bueno y no nos lleva absolutamente a ninguna parte. Bueno, en días iguales, acerca de lo que es la no violencia, se suele realizar lo que son campañas, salas de sensibilización y todo lo demás para seguir incrementando lo que es la voluntad de dejar de lado nuestras actitudes que son muy negativas en la sociedad. Y bueno, como la vez mencionado también, la violencia se puede extender en varios aspectos, pero yo me voy a orientar más en lo que es el aspecto infantil, sobre todo en el término educativo, ya que anteriormente, si nos damos cuenta, en los centros escolares siempre había niños que se quejaban del maltrato que recibían de parte de los profesores, luego de no poder captar o asimilar lo que es alguna que otra enseñanza de parte del docente. Pues bueno, yo creo aplaudir a esa gente que ha podido implementar lo que son las normas de erradicación acerca de este aspecto, porque hoy en día, llegarle a un niño ya se puede considerar lo que es una violencia, incluso también se puede denunciar al profesor que lleve a cabo esas actitudes, porque si nos damos cuenta también, eso le perjudica al niño. Saliendo de lo que es la docencia y todo lo demás, también hay violencia entre los mismos estudiantes, entre los mismos alumnos, sobre todo en la primaria donde existe más lo que es el bullying, y hay muchos niños que no aguantan lo que son esas actitudes. Incluso en medios internacionales siempre nos damos cuenta, o vemos ciertas noticias de algunos niños que incluso llegan a suicidarse, incluso llegan a realizar ciertas actitudes que no están en el lugar correcto, algunos también se apartan, eso también les aleja de lo que es la sociedad, ya no se socializan con lo que son sus compañeros y todo lo demás. De hecho, desde aquí yo quisiera decir a toda la gente que todavía sigue metiéndose en lo que es la violencia, que lo deje de lado para poder llevar a cabo lo que es una sociedad estable y todo lo demás. Antes de, yo tengo una pregunta, que un padre le corrija a su hijo con el palo, ¿también se considera eso violencia? Es violencia física. Es violencia. Hay alternativas. Hay otras alternativas. Vale. Pero igual, yo sí, bueno, de mi parte yo no lo consideraría. Respeto, respeto eso, pero no lo comparto. Yo sí no lo consideraría como violencia, porque al fin y al cabo hay padres que cuando le hablan a su hijo duele más. No lo comparto, pero lo respeto. Hay palabras que cuando un padre, cuando está hablando, si no sabe tener ese tacto, cuando habla a su hijo, duelen esas palabras. Entonces, eso también se consideraría violencia. Que os diga una cosa. Sigue siendo violencia en todo caso. En principio la violencia es inherente a las personas, al ser humano. Es como que te digan que dejes de comer o respirar. Es lo mismo que decir, deja la violencia de lado, porque tú ya traes la violencia dentro de ti. No la traes dentro de ti. La traes. Nadie trae la violencia dentro del Jesús Caetano. Si miras lo que es... Absolutamente nadie trae la violencia dentro de él. Es una emoción de más. No, nadie trae la violencia dentro de él. A ver, es una emoción de más. Aprendemos malos hábitos durante nuestra vida. No, no es un mal hábito. No lo traigamos dentro de nosotros. La tristeza es un mal hábito. No, 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 no vengamos aquí a intentar justificar cosas malas, Jesús. Mira, la tristeza es un sentimiento. Es un sentimiento. Es un sentimiento. Es un sentimiento. La rabia, ¿qué es? ¿Tú naces con ello? Según tú. Yo también lo puedo... Espera, la rabia, ¿qué es? Yo lo puedo considerar como un sentimiento que te llega. Es un sentimiento que se puede apartar de una persona. La violencia, no naces con la violencia dentro de ti. Señor, no me voy a decir. Yo no sé si naces con la violencia. Si eres violento, eres violento y está. No, no, esto es. No, no, esto es. Eres violento y está. Es una filosofía. No lo justices. No lo justices. No lo justices que es algo que todo el mundo es violento. A ver, vamos a otro punto. La violencia es mala. Hay que reconocerlo. Yo digo, la violencia es un sentimiento. Es la manifestación de un sentimiento. Al igual que el amor. Se puede manifestarlo de otra manera, que no sea violentamente. Al igual que también se puede manifestar el amor de otras maneras. ¿Vale? Jesús. Que quede claro. Vuelvo y repito. Las cosas malas. No estamos diciendo que sean buenas. No vamos a contar. ¿Qué es lo que estás justificando? No, no. ¿Qué es malo? Diciendo que es inerente al ser humano. Por violencia. Y ahora mismo están muriendo. Es normal. Pero vas a encontrar que las personas que se han... No, te estoy haciendo ver. Sentarte ahí y decime que esto es normal. Te estoy haciendo ver y capacitarte que la violencia es inerente al ser humano. Y ahora mismo que estamos sentados aquí, hay miles de personas ahí fuera, en algún punto concretamente, en Asia o en el oriente. Está muriendo gente. No digo que sea bueno. No, estoy diciendo que la violencia es como querer decir al ser humano que deje de respirar, que deje de sentir amor, que deje de manifestar tristeza. Es mentira, Jesús. A ver, no puedes decirme que es mentira. De esta manera que sea el violento, no puedes equipararlo a dejar de respirar, Jesús. ¿Cómo llegas a violentar a una persona? Esto es muy absurdo. Explícame cómo se llega a violentar a una persona. Es totalmente absurdo. No es absurdo si no lo entiendes. Si tú me quieras comparar el respirar con ser violento. Quítale a una persona lo que es la violencia. Díselo entonces tú a esa mujer que a lo mejor duerme siete o cinco noches de la semana por la cara destrozada. O eso es un hijo. No solamente es ese tipo de violencia. No solamente es ese tipo. No es contigo. Hay mucho tipo de violencia. Es decir, lo que es. La violencia existe en el ser humano. No es buena. No es como respirar. 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 No compares violencia con respirar. Al igual que puedes evitar mostrar amor a una persona. No estoy diciendo que la violencia sea como... ¿Cómo va a ser como respirar? ¿A qué tipo de comparación es esa? Cuando se le quita a una persona respirar, ¿qué le pasa? ¿Tú puedes evitar respirar? Bien. Ahora, cuando una persona pierde el sentimiento de amar a otra persona, ¿qué pasa? No puedes comparar esos dos aspectos. ¿Puedes evitar respirar? Es imposible. ¿Puedes evitar respirar? No. ¿Pero puedes evitar la violencia? No ser violento. A ver, se puede violentar de varias maneras. Se ha dicho aquí, ¿verdad? Sí, claro. Violencia física, violencia económica, violencia emocional. Hay muchos. ¿Pero se puede evitar la violencia? ¿Por qué quieres llevar la violencia simplemente al trato físico? No, no es eso. Pero es una emoción de más, es un sentimiento de más. Jesús, yo sé que es diferente, pero se puede evitar. Entonces, estoy de acuerdo, señores, por favor. No me vengan a corregir porque si no lo entendéis, no me corrijan. No puedes comparar respirar con ser violento. Es una necesidad humana, al igual que la necesidad de mostrar amor, al igual que tú puedes evitar decir que tienes hambre. Espera, es una necesidad diaria del cuerpo. Cuando alguien te violenta, ¿cuál es la primera necesidad que tienes? Yo tengo elección. Bien, no está malo. Al igual que tú tienes elección en que yo te voy a comer o te voy a comer. No, yo no tengo elección de no sentir hambre. No tengo elección de no sentir hambre. No tengo elección. Ok. Igual el de respirar se os ha quedado un poquito. No, o del hambre. Yo no tengo elección de no sentir hambre. Despierto o yo no sé qué. El hambre lleva así. Ok. Pero vive en ti lo que es la violencia. Es inherente. Es inherente. Es inherente. Pero yo puedo decidir. Yo sí entiendo lo que está diciendo Jesús. Porque al fin y al cabo la violencia es algo que está dentro de nosotros. Está en ti. Claro, está. Está en ti evitar ser... Por eso. Evitar ser violento. Por eso. Pero a ver. Eso de la respiración. Comparalo con que todos somos violentos. Podemos ser violentos en algún momento. No es absurdo. Me parece que estamos de acuerdo en que todos en algún momento hemos sido violentos. Y podemos ser más violentos. Hemos dicho a la gente cosas que le duelen. No es buena. No se ha dicho que sea buena. Lo que estoy queriendo, decía, querido mostrar aquí que primero la violencia vive en una persona. Y luego, ahora... Y luego ha dicho que se quita la violencia no sería persona. Entonces, ¿qué sentido tiene eso? Señora, señora. Significa que tú estás justificando el que seamos violentos. No es un debate ni entre tú y yo. Lo entiendo. Entonces, no lo lleves a un debate. No lo lleves ahí. Porque yo voy a sacar otros argumentos y te voy a mostrar que la violencia, quitarle una emoción a una persona, esta persona deja de ser totalmente un ser humano. Es una emoción que vive en nosotros. Ok, pues la verdad, para que no siga siendo un debate y no siga... Y vuelvo y repito, personalmente me parece un poquito absurdo, pero después seguiremos con el debate. No es absurdo. Podemos seguir con el debate después de aquí. Pero equiparar o comparar lo que es la violencia con respirar no lo muestra en ningún sentido. Ya lo he retirado. Ahora, si hablábamos hoy del punto de la no violencia, recordar la importancia de protegernos a nosotros mismos, de dar stop y decir basta ya, porque luego al final, vuelvo y repito, si tú no lo paras, nadie va a hacerlo por ti. Y por más que creamos que negarle a tu mujer el dinero de comida, hablarle mal a tus hijos, pegarle a tu mujer delante de tus hijos, ser violentos entre naciones al final, no sé cuál es el objetivo final o cuál es lo que vamos a conseguir al final. Vuelvo y repito, lo que necesitamos todos, lo que el mundo necesita es paz. Por lo que el mundo lucha es por tener paz. Y por lo que tú, como persona individual, debes luchar en tu día a día, es en criar a tus hijos en un ambiente de paz. Es en vivir tú en un ambiente de paz. Y si te quedas callado, en todo caso, estás apoyando esta violencia. Y recuerda que por más que no sea a ti a la que estén violentando, si tú lo ves o lo escuchas, deberías estar también tú en la responsabilidad de notificarlo, la responsabilidad de denunciarlo y de darle voz a esa persona que no puede hacerlo por sí misma. Recordemos que hoy hablábamos del día de la no violencia, de la importancia de que tú como mujer, tú como hombre, tú como hijo, si has sufrido en algún momento violencia de mano de cualquier persona, recuerdes levantarte y decir basta. Es momento de pararlo, es momento de dar stop a tanta violencia que sufrimos día a día. Han muerto muchas personas, es momento de parar esa oleada de muertes en mano de tanta violencia. Cerramos aquí con lo que es el día de la no violencia. Recuerden que es importante compartir en redes sociales cualquier información sobre este día, compartir alguna experiencia tuya de algún vecino y ponerle al bajo el hashtag stop violencia para que la gente recuerde que hoy deben levantarse y pronunciarse contra la violencia. Y con eso vamos a irnos ya corriendo a encontrarnos con Paula porque nos trae algún que otro tip en el día de hoy. Buenos días, Rosmila. Creo que se te está olvidando algo, ¿eh? Sí. Sí. ¿El qué? Hay un pequeñín que está haciendo o hacía nueve añitos ayer. ¿Ah, sí? Sí, Rosmila. Puede ser, ¿eh? Pues sí, es que sí, es cierto, es cierto. Cumplía nueve añitos en el día de ayer este pequeño príncipe que luego aprovechamos aquí en felicitarle de parte de sus papis, le decían muchísimas felicidades y que esperan que siga cumpliendo muchísimos, pero muchísimos años. Recordar que cuando cumple un principito es porque alguna que otra reina pues le trajo al mundo y esa reina le quiere muchísimo, esa reina le aprecia muchísimo, esa reina le tiene ahí como su huevo dorado. Así que que sigas cumpliendo muchísimos años, Leo, creo que se llama principito, y que sigas siendo feliz, sigues estudiando muchísimo y sigues poniendo así de orgullosas y felices a tus papis. Desde aquí te mandamos feliz cumpleaños, ojalá, y sigas creciendo así de guapo, así de precioso, que luego he visto ayer y he dicho, mmm, qué príncipe más hermoso. ¿Quién sería una ahora mismo princesita para poder casarse con ese príncipe tan bonito? Pero bueno, algunas somos demasiado viejas para ti. Pero eso sí, siga cumpliendo muchos años, Leo, que sigas siendo muy feliz. Desde buenos días, Guineá, un beso grande para ti, guapísimo. Y ahora sí, después del cumpleaños del príncipe Leo, vamos a irnos a encontrarnos ahora con Paula, ¿sí? Ahora sí, que aquí, Hilario, cuando estabas hablando de tener alguna princesa. Y me mira, digo, no, ya soy muy malo para él. Así que con eso vamos a ir directo y corriendo a la sección de los tips. Coge un bolígrafo y apunta, porque llegan los tips. Yo espero que ya estéis bien comoditos y con vuestro papel y vuestra plumita para anotar ciertos alimentos que, bueno, ayer estuvimos hablando de la vista y hoy seguiremos hablando un poquito más y extendiéndonos más de esos alimentos que nos ayudan a mantener en buen estado nuestra vista para que de aquí a equis tiempo no padezcamos de cataratas, miopía y que seamos alérgicos a los focos, la luz del sol y muchísimas otras cosas que conlleva problemas de vista. Vamos a ver un poquito estos alimentos restantes que nos quedaron ayer y regresamos en nada. Continuamos con estos alimentos ricos para lo que es nuestra salud visual. El tercero son las espinacas. Al igual que los anteriores alimentos beneficiosos para la visión, las espinacas ayudan a prevenir patologías asociadas a la edad. Además, favorecen la protección de los ojos frente a la luz solar y las cataratas gracias a la luteína y siaxantina, antioxidantes que la componen. Además, al ser rico en carotonoides ayuda a prevenir el cáncer. Cuarto, brócoli, gran aporte de vitamina C. Es uno de los superalimentos más conocidos. Esta verdura nos ayuda principalmente a proteger la vista del sol por su abundancia en vitamina C, agua, fibra y pocas calorías. Los estudios científicos han demostrado que el consumo diario de brócoli puede llegar a aumentar hasta en un 30% la densidad del pigmento macular del ojo. Es una parte fundamental situada en la retina para poder percibir los colores y el movimiento. Además, comer brócoli ayuda a reducir nuestro colesterol y a aumentar los niveles de hierro. Por todo ello, es considerado uno de los alimentos buenos para la vista. Quinto y último, los arándanos. Los arándanos son un tipo de fruto que nos ayudarán sin duda a conservar nuestra salud visual. Entre otras propiedades como la prevención de piedras en el riñón o la incontinencia urinaria, aumentan de igual manera nuestra habilidad visual. Este fruto contiene flavonoides, una suerte de antioxidante que previene la acumulación de los radicales libres causantes del envejecimiento de las células oculares y lesiones internas del ojo. Otros frutos similares pueden ser la frambuesa, la mora o la uva. Estos alimentos esperamos que los podáis tener al alcance porque son imprescindibles para nuestra salud visual. Con eso, que tengan un excelente día y que lo disfruten al máximo. Nos vemos mañana. Sí, nos vemos mañana con más consejos o remedios prácticas para algún que otro órgano de nuestro organismo. Aquí mis compañeros nos preguntaban, ¿qué es esto de brócolis? Sí, es verdad. Mucha gente no tiene esa costumbre de comerlo, pero tiene muchísimas propiedades que nos ayudan, particularmente a lo que es nuestro organismo. Sí, a los niños, de hecho, se suele aconsejar que los niños lo empiecen a consumir para lo que es su crecimiento. Y muchos de ellos, al igual que muchos mayores, no nos gusta para nada. Pero sí, en cualquier restaurante donde tú quieras, donde tú te vayas, puedes encontrar brócoli. Si tú lo pides, también están en los supermercados. El brócoli está ahí, Hilario, por si no es la primera vez que tú te enterabas. Pero yo sé que mi audiencia, nuestro público, sabrá de qué estoy hablando. Estamos hablando un poquito de estos alimentos que son beneficiosos para la vista. Se ha repetido lo que son las espinacas, que en su día estuvimos hablando de algún que otro órgano que también le beneficia que consumamos lo que son las espinacas. Esta verdura que más que menos la conoce y la habrá utilizado en algún momento en su cocina para alguna que otra comida. Luego estaban ahí brócoli, que bueno, ha creado lo que ha creado aquí mientras estábamos viendo el video. Pero espero que os familiaricéis de hoy en adelante con este alimento, porque sí, tiene muchísimas propiedades. Y os invito a todos que empecéis a consumirla. Y como no hemos terminado con lo que son los arándanos, Es verdad que aquí no tenemos un suelo donde se pueda cultivar lo que son los arándanos, pero en cualquier supermercado donde tú te vayas y pidas lo que son los arándanos en nuestra ciudad o en la ciudad de Bata o en cualquier ciudad de nuestro país, puedes encontrar perfectamente lo que son los arándanos. Naturales, no sé, pero exportados, sí, claramente. Entonces, lo puedes consumir tranquilamente para beneficiarte de lo que es tu vista. Que aquí he mirado un poquito arriba y me han dado directamente lo que son los focos. Yo creo que después de aquí yo voy a consumir brócoli. Bueno, el problema con los focos, la luz y otras cosas más puede ser por temas de artigmatismo y todo lo demás. Pero bueno, al parecer los tips de hoy me están obligando a preparar el bolsillo para ir al supermercado. Si te das cuenta, los arándanos no crecen aquí, bócoli tampoco. O sea, pero bueno, ayer ya les hice entender a mis compañeros que los alimentos vegetales es lo mejor que le puede pasar a una persona. Y ahí está más la prueba, porque a nosotros no hemos visto nada que tenga que ver con la carne. A no ser que Arranco sea una especie de carne. Es que ya lo iba diciendo, es que los alimentos vegetales siempre nos generan cosas muy positivas en todo nuestro cuerpo. Pero tampoco nos vas a venir a decir que tus ancestros. Eran vegetarianos. Y en ese sentido, bueno, hoy le toca a los aportes que generan a la vista. Y es que de mi parte, a pesar de que como siempre lo que son alimentos vegetales, no sé, pero el tema de vista está ahí permanente y todo lo demás. Por eso sí, con un buen tratamiento lo voy asimilando y así viviendo el día a día. Pero bueno. ¿Qué vegetales consumías constantemente? Las de duda, el bocado que comemos habitualmente. ¿Has usado bocado? No, pero es una verdura, ¿no? Es una verdura. Pero estoy contigo. Te lo he llamado por el nombre típico de aquí, por decirlo así. ¿Boba ocao no es malanga o algo así? No, es la verdura. Es verdura. Es verdura. No me mires así que yo no lo sé. A ver, ¿y eso qué no lo sé? Es algo más que puedes añadir a tus alimentos, por decirlo. A ver, es que no sé lo que llaman la verdura. Pero ¿qué verdura hay un bocado? Es una verdura. ¿Cuál? ¿Un nombre? Concretamente el nombre, no me sé el nombre, pero sí que es verdura. ¿Dónde crees? Espinacas no son. Con ese aquí, con ese aquí. Yo siempre me he enajenado un poquito cuando escucho a alguien diciendo, no, por mi proceso de pérdida de peso, mi alimentación es a base de vegetales. Voy y miro a la naturaleza. Los animales más grandes de la naturaleza de que se alimentan, o sea, exclusivamente. Los elefantes. Por eso son grandes. Son grandes. Pero cuando uno no se deduce a uno, no es para deducir. Pero uno quiere perder el peso, dice que el animal. Pero hay que recordar que no tenemos la misma constitución que esos animales. Y hoy llegó un momento que yo solo, bueno, no es que quería, es lo que tenía en ese momento. Comía ensalada, creo que duré toda una semana y perdí peso. Ah, ok. Sí. Muy bien. Yo no sabía que la vaca come ensalada. ¿De qué hablas? Estoy diciendo una dieta basada en vegetal que... ¿Y qué tiene que ver la vaca con la ensalada? Yo me refería a mí. A ver, ¿y qué es lo primero que he dicho cuando tú lo has llevado al punto de la ensalada? Que yo digo que hay que recordar que los animales, si nosotros no tenemos la misma constitución, lo que le puede hacer a este que sea grande, ese animal que sea grande, seguramente a mí me vaya a hacer que baje de peso porque no tenemos el mismo organismo, no tenemos la utopía. ¿En qué? ¿Brócoli? ¿No hay ninguna utopía? ¿Brócoli? ¿Brócoli? No, agropoli. ¿Brócoli? Es que me ha dejado tan... ¿En serio nunca has escuchado mucho hablar de lo que es el brócoli? No es muy habitual, entusiasmado. ¿En serio? No, pero... No es muy habitual, porque sí que está... Sí, que está... No te esfuerces. Pero está... Uno crece. No lo vas a cocinar, no lo vas a cocinar. Por ejemplo, brócoli al vapor, siempre se prepara al vapor, o con su salsita de tomate, o algo así. Incluso ya lo he comido como un poquito tostadito, en plan... De hecho, se lo ha utilizado como ambiciones. A ver, por favor, a ver, ¿quién de las dos me lo puede preparar? A ver, pues... Pero si es fácil, me das el dinero, que cuesta lo que cuesta, vamos. Yo siento que los team te oí para preparar el bolsillo. Que cuesta lo que cuesta. Porque la manera que hice aquí, me ha impactado eso y ya me da la curiosidad de querer... Solo que a los niños no les gustan nada. A los niños no les gustan, pero... A nadie les gusta el brócoli. Bueno, a mí solamente les gusta el brócoli. A mí me gusta. A mí me gusta. Bueno, en ese caso, es un caso particular. Pero yo conozco a bastante gente que cuando va a un restaurante... ¿De cada uno? ¿De cada uno qué? O sea, ¿de qué me hablas? ¿De cada diez? De cada diez, dependiendo de qué contexto le estás hablando. De cada diez personas que van a... Vamos a ver una cosa. De cada diez personas que van a... Hay que tener en cuenta que no se come de forma habitual, ¿no? Amigo, ahí está el principio del toro, ¿no? El arroz en el galé es... ¿Cómo se llama esto? ¿Qué se parece a lechuga? Repollo. Repollo. Repollo, lo que puedes encontrar ahí. Sobre todo en el arroz en el galé, que lo ponen mucho al lado. Es lo que estaba diciendo. Brócoli. Justamente me ha venido la idea. A mí no me toques el arroz. Brócoli. ¿Cómo me vas a poner? Vale, bueno, cada uno tiene sus gustos, te voy a ponerle el pollo en el arroz. A mí no me gusta. Es que tú eres muy particular. No, pero el pollo dentro del arroz no me gusta. Está riquísimo. Como a ti no te gusta el brócoli, así no me gusta el pollo. No, yo por primera vez desconozco lo que es el brócoli. No he dicho que no me gusta. Por eso quiero comerlo. Es el apellido que se lo prepare. Sinceramente. Por ejemplo, en el bibimbap se pone mucho repollo. Repollo. Hay crujiente. Yo creo que el bibimbap es el típico plato que te trae todo. Tanto si eres vegetariano, si eres carnívoro. ¿A qué plato es ese? Es un plato. Un día de esos te invito, pero pagas tú, ¿eh? No pasa nada y te llevo al restaurante que está aquí cerquita. Un día de esos. Lo que le pasa a la cultura cuartogliniana. O sea, ella quiere cualquier cosa. Sí, tú que pagas. Es el que quiero probarlo. Yo sé que es un plato bastante completito. Y muy vegetales, carne y huevo. ¿Lo sabés preparar? Es asiático. Yo sí lo sé preparar. Porque hemos hablado aquí de los restaurantes. ¿Lo podéis preparar? Yo lo sé preparar. Yo creo que es bastante sencillo. El nombre de dónde viene. Es asiático. Es chino. El bibimbap. El bibimbap no es un plato. Es asiático. A ver, por favor. Es el nombre. Es asiático. El árbol. No es un árbol. Espera. Ay, Dios, Dios. No sabemos, pero el plato es asiático. Me voy a aprovechar porque preguntaba por el nombre de dónde viene. Yo sé. Porque es asiático. El nombre tiene un tono más africano. De hecho, he preguntado a ver. No, no. Es un plato asiático. Es un plato asiático. Ah, bueno. Está replético. Está replético. Tienes el huevo. El magdalés y magdalés. ¿Cómo se llama? No, se llama es... Espera. ¿Qué cosa? Me voy a... Bueno, me acuerdo te lo digo. ¿Qué plato? No, no. El nombre del árbol tradicional es enegal. Me voy a aprovechar al pibimba, que maravilla. Anyway, vamos a cerrar. Vamos a cerrar si estáis de acuerdo porque obviamente vamos a ver algún que otro video de Fapping, pero yo me voy a sentar porque, claro, yo me tengo que acomodar porque esto viene bien fuerte. Así que, todo vuestro. Así es. Muchísimas gracias, Paula. Sí, salimos de lo que es el brócoli, que dentro de poco le voy a preparar aquí con mucho amor a mi querido compañero Hilario. Y salimos de lo que han sido esos tips para mantener nuestra vista saludable. Y vamos corriendo a ver algún que otro video del Fapping que nos deja aquí de regalito nuestro compañero Danny Jerkins, que lamentablemente hoy no estará con nosotros. Así que, dentro Fapping. Y vamos a ver ya directamente el primer video de la mañana en el Fapping. Así que, disfrútenlo. Sesión de bofetoras incluso con ollas y todo. Y ahí teníamos la lucha intensa entre Jesús Caetano y Hilario Agustín. El equipo de bandos. La que está en contra de la violencia poniendo... Espera, ¿quién es quién? ¿Quién es quién? Y ahí pone en ese título que el mono pega el peo. Espera, ¿quién es quién? ¿Quién es el mono? Por la camisa eres tú, Hilario. Dios mío. Por la camisa. Sí, mira. Por la camisa. El perro no es azulado. No sé qué tiene, pero tiene un olor oscurro. Sí, es esto. Se asudeja más a Jesús. A tal lado de la... Mira, es que esa pelea está descompensada desde cuando ha iniciado. Uno tiene cuatro manos con las que puede... ¿Cuál es el mono se puede hacer con el perro? ¿En qué cosa? No hablamos de chimpancé. Hablamos de... Ahí está. ¿Has visto con la cara a la olla? Ahí está. No has visto, no lo has visto. Se lo pregunto. Sí, hay monos que son muy hábiles, ¿eh? A ver, son muy hábiles. No todos, hay algunos... ¿No has visto a todos manifestarse completamente? Bueno, si los has visto... Pero bueno... Lo curioso es... Que se pone el coeficiente intelectual de esta raza de animal semejante al ser humano, hay que dar por sentado que este tipo de cosas van a pasar. O las van a hacer. Pero no cualquier modo no le puede hacer eso a un pego. Además hay que mirar también el tamaño del pego. Pero ya está el vino... Se aprovecha, ¿no? Que es un pepino, es un pepino. Se está aprovechando. También hay tipos de monos. A ver que se mira con un pastor alemán. Hay monos tichí, hay monos orangutanes, hay chimpancés, hay gorilas. Imagínate si tienen que traer a un bulldog o no sé qué, hay que traer a gorilas. Está el drill, está el drill, el más agresivo del tamaño medio. El punto aquí es, Héctor, que mira, no tiene nada que ver el tamaño. No, el tamaño influye, influye en ese combate. El que tiene... El que más quiere hacer... El coeficiente de inteligencia... Aquí tengo que levantar, tengo que levantar. Dice que está cansado de este perrito que siempre la tiene en ruido. Pero bueno, salimos de esa pelea de... Empieza a pegarle con las manos. ¿Pero sabéis dar cuenta que el perro no hace nada, solo ladra? Solo ladra. Los típicos perros, solo ladran, ladran y meten ruido. Pero que ladra no muerde. Y primero el otro calcula la distancia que debe haber entre los dos. ¿Cómo que esa frase no lo compras? No, no, lo sale. Lo sale, lo sale mucho. Lo sale como este, que solo ladra. Vamos a pagar eso, da una vuelta. No, hay que luego se tener en cuenta que... ¿Qué diferencia ya se vive ahí? ¿Por qué me cuentan? No, 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 si te das cuenta... Las de aquí mueren, cuando pasan, cuando pasan, ¿sabes? Ya son grandes, no como estos. Esto se hace muy 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 muy... Todo el rato. ¡Ven, ven, ven! Aquí están, los de... Todo el rato y no hacen nada. Cuando veo esta imagen, ¿sabes lo que me recuerda, Hilario? Veo esta imagen, ¿sabes lo que me recuerda? La típica situación de... Vas caminando por la calle tú ahí con tu mal humor, porque te ha pasado un millón de cosas. Y te encuentras con un milure de la guema. Ahí está. Vas a escapar de... Es como... Dani trajo un millón aquí, que una estaba... Que una estaba deprimida, o seguramente le dejó el novio, solo escuchó... ¡Pum! ¡Salió corriendo! La típica reacción que tenía aquí, a partir del mono, que es, ¿qué te pasa? Yo tengo mis problemas, le voy a meter el vino aquí. Pero bueno, salimos de esa situación y vamos a otra, porque luego... Muchas veces salimos de... Perdemos los papeles, porque a lo mejor yo tengo hambre, y viene Jesús y me dice una cosa, y yo como que Jesús... ¿Por qué te estás diciendo conmigo si soy súper hambrienta, si soy súper cabreada? Veamos exactamente qué pasa cuando uno se cabrea. Sacrificó ayer a mi hermano. Le vio, le vio a hacerlo. El típico, ¿no? Empiezas en una situación que vas a poner, terminar de controlar, porque luego... Luego acaba pasando que... Tú me... Tú vienes y me provocas, yo ahí tranquila. El señor que estaba... Lo ahí tranquilamente, no le ha hecho nada. No le ha hecho nada, según tú. Tú sabes cómo empezar la situación, no juzgues. No juzgues. Ya voy a cabrear. No juzgues. Mira, este... Este sí le ha provocado. Va hacia atrás. Se va a explicar en esta cabra y el labio que llevan. Sí, sí, es el labio. Lo más curioso es que la manera que ellos cargan... Ah, lleva una manta de color rojo. Ya, pero no es una cabra. No es un toro. No es un toro. No es un toro. Yo creo que esos también se creen. Y ese señor que lleva blanco que también lleva rojo. Yo creo que esos se creen que son toros también. No sé si porque sus cuernos han salido. Al parecer son cuivos, porque el toro si lleva es una manta de color rojo y se ataca. Son primos lejados. Eso mismo. Y la manera en la que retroceden para cargar es que necesitaba el coco que este tenía. Tiene coco, si todavía continúa. Es decir, que me causa mal. ¿Cómo que come? ¿Coco no es sube metal? No, vegetariano. Ok. ¿Este es coco también? ¿Este es vegetariano? Ok. Salimos de lo que es este video de la cabra cabreada, como se llamaron de nuestro compañero aquí, Dan Jerkins. Y vamos a ver el siguiente video que tiene por título muy, pero muy cruel. O sea, yo soy la que trae la comida y vosotros os lo termináis de comer tranquilamente. ¿Qué tipo de broma es esa? En un segundo. Y luego le dicen, coge, 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 coge la copa y el tío no quiere irse porque conoce a sus amigos. Entonces, ¿por qué terminamos de comer? Pero mira, no los que le distraen. Terminamos de comer porque ya les conozco. Al ver que yo estoy indeciso entre ir a coger la copa o no. Sabía que iba a pasar. Por eso. Entonces, nos sentamos los tres, terminamos de comer y voy por la copa. ¿Pero en qué mente cabe que termine eso en un segundo? ¿Por qué no se ha despejado? ¿No ha despejado la mirada? Mira. Qué plato más enorme, ¿no? ¿Has visto la palma de...? ¿Pero cómo lo cogen? La palma de ellos. Son los que malos. Esto sí que es pura crueldad y de las duras. Pero bueno, salimos de esa crueldad y vamos a ver el siguiente video que tiene por título no intentes absolutamente nada. ¡Queda! Era como... Tú imagínate que tienes un móvil, ¿cierto? El gato se va a jugar con tu móvil y le muestras que si esto se cae así... ¡Persuasión! ¡Persuasión! ¡Persuasión, pero...! ¡Hilario! Eso como lo vuelve... Lo devuelve... Aquí... Lo devuelve... Aquí... O sea, a veces va la cara del gato cuando eso ya se iba a caer. Es que sabe lo que hace. ¿Sabe lo que hace? Pues él sabe lo que hace. No, le han mirado a eso. Le voy a colocar donde estaba, por favor. Pero ¿qué amenaza? Antes que sea el plato de una Big Day como lo suelen decir. No, es un general. ¡Ay, Dios mío! Y ahora es el ministro, ahora es... ¡Ah, sí, ministro! ¿Qué hay de decir ministro? No, pero sabe lo que hace. Sabe lo que hace. Si él mismo, tranquilamente, le voy a colocar más en el resto y le diga... la típica carita de los gatos. Pero también, esos gatos, también... Son muy inteligentes. Yo creo que quería... Quería molestar, pero no, si haces lo que quieres hacer, vas a vivirlo. No, pero Hilario, comiendo a ese gato, os puede salir ¿cuántas ollas? Una. Una oña. Está sirviendo las personas. Es un animal doméstico. Es un animal doméstico. Y luego hay los personajes ahí afuera que lo ven como big day. Y también lo ve como... Doméstico. Doméstico. Ella sigue llorando, así lo que hace gato hasta ahora. Y esta acaba de herir su sensibilidad. ¿Quién soy yo? Ay, pues voy a mí. ¡A mí! Las gallinas, las gallinas, nosotros, no son animales domésticos. Hasta que te comieras, no puedes ir sin cacahuete. Los gallos, eso. Es lo último que tú tienes que hacer cacahueteza. Con lo único que es el pato, por favor. Mira, he nunca comido pato. Yo sí. Y yo. Pero bueno, salimos... Pero de los supermercados. Sí, si ahora mismo me diesen pues un plato de comida, un plato de pato, sin duda, tendría que tragármelo. Y justo, ese es el título de nuestro siguiente video. Tendré, mira, dice, tendré que tragármelo. Igual que yo, ese pato que me va a Hilario. Así que, vamos a ver el siguiente video. No quiero acabar haciendo un calmo. Le han dicho no le acabaría, sí. No le acabaría. No, esa es la amenaza. No le acabaría. Sí. Si no, no le acabaría. Come. No quiero. Ok, espera. Pero ¿por qué les amenazan así? Mira. Al fin y al cabo todos nos entendemos con violencia. Ahí. Ya has empezado más. Dios mío. Y si no quiere comer, de su plato lo ha dejado cada persona. Hay una imagen. ¿Te acuerdas la amenaza al gato, no? Sí. ¿Cuál ha sido el comportamiento? La violencia. Ah, no. ¿Cuál ha sido el comportamiento posterior del gato? La persuasión que ha entendido. Ok. Ahora, ¿qué pasa? Que aquí también ha entendido. ¿Con qué les han amenazado a los dos? Con ponerles en la vena. Con ser caldos. Lentamente. Con ser milú. Milú. Hay una imagen que también estaba circulando de un gallo que va a preguntar a un señor que obviamente estaba preparando ya también otra gallina en salsa de caldo y le dice, señor, usted ha visto a mí, no terminó la palabra, que había frotado y mi mujer. Sí. Su mujer ya está de la pieza, ¿eh? Su mujer, su mujer sigue a la calda. Pobre las gallinas. Las gallinas sufren. Héctor les ve como animales domésticos. En la mañana te levantas tranquilamente con tu mujer y tus hijos. Tanto las gallinas como los gatos. Y luego en la noche en la mañana levantáis en familia, ¿no? Y de repente en la noche alguien ya les ha aparecido. En la mañana por lo más la pregunta de las gallinas en las pechas que se aproximan. Es que ¿cómo puede ser que un animal que tú has tenido, has criado y todo, al final le acabas comiendo? Eso debe ser el fin último. Héctor, por favor. Depende. No, no, depende, depende. Hay gente que lo hace. Pasarice, ¿no? Pasarice. Toqué pasarice. Nos vamos ahí y le hacemos la misma pregunta a la abuela. No, yo creo que entre ocasiones no lo mismo. No, depende, depende de para qué crias al animal. Depende, depende también. ¿Qué planta la malaga y eso la cultiva? ¿Quién güey? No me vas a compagar, no me vas a... No, pero no me vas a... ¿Qué planta? Hay animales para que sean grandes, ¿no? La gallina que me regaló y yo mi mamá la criaba porque al fin y al cabo quería hacerle una salsa de algo el día que reciba la primera comunión. Era el objetivo de sacar el gallina. En fin, avanzamos. No, avanzamos. Es que tú, a ti te gustan dejar las pellizadas. Hay animales. La gente les cría para comérselos después cuando sea más grande. Por ejemplo, un perro, un perro no le voy a criar para comerle porque obviamente no como un perro. ¿Quién es doméstico a la gallina o al gato? No me definía al gato. ¿Al gato? ¿Qué le hace? Doméstico, doméstico. Porque vive contigo, no jude. Ok, este señor granjero que tiene a estas vacas ¿no vive con ellas? Tiene un... A esa vez. A esa parece que un lengón, es el momento que le tiene ahí como ganar. ¿cuál es su objetivo principal? Venderlo. Ajá. Para comprar, para comprar y comer. Hay gente que compra el gato para comer, por favor. Yo tampoco le veo, pero no le veo. Pero a ese que está al frente de mi, el que está al frente de mi, le ve como comida. El ministro está hecho para... Un manjar. Un manjar. Un manjar. Un manjar. Un manjar. Un manjar. Hay gente así. Hay gente así. Lo que te pierdes o lo que os perdéis. No, no, no nos perdemos más. Tampoco nos perdemos más cosas de ahí. No nos perdemos absolutamente nada. Si no podemos perdernos tan bien es de disfrutar nuestro último vídeo de la mañana. Así que dentro vídeo. ella estaba aquí esperando. Con las amenazas. Hay muchos vídeos con las amenazas, pero bueno. ¿Queríais ver más vídeos de amenazas? Obviamente. Yo creo que en todo caso eso podría funcionarle, por ejemplo, a una madre o a una madre con su hijo no quiere tomar la medicina, pero ¿cómo lo haría ella? Por ejemplo, te doy un plato de comida y no quieres comer el plato de comida. Haces el típico como se hacen los bebés. Yo cojo el plato, me siento yo misma o otra persona justo a tu lado, termino de comerlo y voy a ver la tele. A ver cómo quedas. Ah, no funciona. Hay niños. Va a funcionar. Hay niños que no... ¿Sabes por qué? Porque luego va a querer comer y no va a perder para comer. Cojo a su Jimmy, cojo la chancleta y pam, 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 pam. ¿Qué es su Jimmy? Su muñeco. Y después le coloco entre sábanas. ¿Qué hacemos lo siguiente? Damos, veremos cómo va a comer. Al Jimmy, Jimmy sirve de ejemplo. Yo creo que ya lo he visto en un video de eso, un contenido asiático que la mamá suele dar al niño y no suele querer. Después suele dar al papá. Papá dice que no y la mamá empieza a golpear al papá. Cuando vuelve a dar al niño yo no quiero ser el siguiente. ¿Y por qué el papá sí tiene que sufrir? No, porque es una estrategia. O sea, es... No, igual... Es una estrategia. Y tampoco va a golpearle fuerte al papá. No, al papá. El niño entienda. Y el papá se queda como que... como con una cara que le acaban de dar. Y cuando da... cuando al final da al niño, obviamente, por favor. Si papá pasa por eso y yo quiero saber qué es eso. Directamente. O sea, aunque sea un hermanito solamente que... Yo solo utilizo la estrategia de jugar o prometerle algo que nunca va a suceder. También, también. Pero ya está mal. Cuando... No, pero ya le promete... También funciona. Obviamente, le digo, mira, vamos a ir a pasear... Vamos a ir a pasear en el parque nacional el domingo. Si tú comes, vamos. Si no, pues no vamos a ir. Vas a ver cómo va a comer. Y cuando digas... Ya, Paula... Hacen lo que me va a costar posteriormente. Ya, Paula, que yo no lo voy a ir. No van a ir, no vamos a ir. Es una promesa vacía. Bueno, a lo que sí yo creo que vamos a ir es al siguiente punto de la mañana porque ya hemos atravesado el 80% de lo que es el programa. Correcto. Entonces, el último punto de la mañana de hoy nos lleva al tema del día y el tema del día es brutal en algunos casos, está fuera de lugar en otros y se pueden evitar en otros casos. ¿De qué estoy hablando? Son las discusiones de pareja que solemos tener frente a los niños. Ese espectáculo no queda bien en resumidas cuentas y de ello hablamos en unos instantes. No se vayan que la contabilidad ya la tiene la directora y me va a decir quién sí y quién no ha vuelto. Bueno. Volvemos. Y así regresamos aquí a Plato para empezar lo que es nuestro tema del día. Hablaremos hoy de lo que son las discusiones de pareja en frente de los niños. Jesús. Así es y desafortunadamente es una situación o un momento que tienen que experimentar muchos de los niños ahora mismo que estamos hablando en algún punto de la geografía nacional tal vez esté pasando o se esté dando este escenario. Es algo que muchas personas recomiendan que no debe darse pero se da. ¿Cómo evitar a que se dé? ¿En qué momento realmente deben ser conscientes pero esos protagonistas del enfrentamiento que no están dando el ejemplo adecuado a estos niños que están frente en el momento que están haciendo o están teniendo esta discusión frente a ellos? Y para hablar de eso bueno, están los que estábamos estamos los que estábamos antes y se ha incorporado solo una persona Dani Kendambu buenos días buenos días ¿cómo están? Nosotros bien el día bastante ya amainado y estamos contentos Dani a ti te llega la primera pregunta porque te estás incorporando y estás más fresco fresco sí es que está en la imagen claro la situación en la que los padres se enfrentan a calurosamente frente a los niños ¿cómo afecta directamente o indirectamente a los mismos? ¿o les afecta? Sí, yo creo que sí yo creo que puede repercutir de manera yo creo que más más que positiva negativa y acarrear con con diferentes yo creo que si lo podemos llamar trastornos o traumas anteriormente se decía que el ser humano era como más fuerte pero hoy en día con tantas cosas yo creo que el ser humano se ha vuelto un poco más más frágil y más que todo cuando empiezan ese tipo de discusiones o peleas en frente de los niños entonces yo creo que de una u otra manera sí, sí afecta y muchísimo porque al final el niño puede crecer con esos tipos de actitudes también si ve en su casa gritos golpes y ese tipo de situaciones yo creo que al final cuando crezca puede traer consigo también ese tipo de actitudes mira, las personas están viendo más que asegurado pero algunas personas no saben cómo lidiar con este momento en el que siente que hay una inevitable situación de conflicto ¿cómo sería recomendar a esas personas en qué momento poder dar bien la suelta a la discusión que cree que es inevitable? yo no voy a hablar de mí pero sí voy a hablar de parejas y amigos que bueno, creo que la generación esa de nosotros esta que daba como contemporánea con nosotros es la que está adoptando el tema este de tener discusiones e ir a la habitación y poder de cierta forma hablar aunque griten evitando que el niño vea este tipo de imágenes porque al final como te dije anteriormente son imágenes que con el tiempo el niño o la niña pueden desencadenar también ese tipo de actitudes y cuando ella también tenga la posibilidad de empezar con sus relaciones e incluso con esas relaciones interpersonales también puede empezar a actuar digamos de la misma manera sí y a la pregunta también puede ser eficiente suponga atendiendo a la gravedad del problema o de la situación que quizás aún estando en el cuarto quizás los gritos puedan llegar quizás al salón o que los niños lo puedan escuchar también yo pienso que si es que son más prudentes o percavivos no ir a dejar a los niños o sea para en el momento que tengáis que hablar o discutir esta situación que los niños no estén en casa no sé llevarle donde la yaya donde una tía sea hasta que hasta que podáis sanjar esta situación porque no es solamente la discusión también puede ser también el comportamiento de la noche de la noche a la mañana que el hijo ya vea que mamá está preparando a papá la mesa y que el papá no esté comiendo hay niños que ven y esto sí o sí les marca porque no les eso habituado que mamá termine de preparar la mesa y que el papá no coma o si es que están acostumbrados a comer en familia y luego papá ya no esté yo creo que es importante en este periodo de tiempo si es que no hay no hay esta capacidad o madurez de que mira aunque haya problema si mi mujer prepara o el marido prepara vamos a comer en familia para que el niño no tenga que ver esta situación puede decir hasta que solucionéis este problema porque es importante aquí lo estamos eso resaltando que hay hay un dicho nuestro aquí que cuando los elefantes dos elefantes pelean los que sufren son la hierba o sea es decir cuando dos tutores de un hogar de una familia están peleándose o peleados los que sufren son los niños yo creo que lo más importante es que los niños no vean esta situación ni escuchen porque hay situaciones que quizás aunque en el cuarto la discusión puede subir de nivel de tono y los niños aún estando en el salón escuchan lo más normal es sacar eso a los niños en ese entorno hasta cuando se solucione esta situación cuando ya pueden venir eso para el bienestar de los niños no tanto para los como la pareja los padres porque el bienestar del niño es lo más importante el punto clave aquí también son los niños son los más importantes pero bueno como ya le pregunté a Danín hay situaciones inevitables que se suelen llevar a discusiones así feroces ¿no? sin embargo quiero hacer la pregunta ¿hay una manera en la que dos personas que cohabitan en la misma casa como pareja y tienen niños puedan poner en marcha una estrategia de 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 poner llegar a esas discusiones sin que los niños sepan o conozcan la situación? sí que sí que es difícil en primer lugar a la respuesta del tema del día a día que es muy negativo discusión fuente de los niños pero como ya sabés las discusiones no se preparan no se elaboran están ahí siempre en todas las parejas de hecho decirte exactamente si hay un método no es un discurso es esto si hay un método de discusión pasiva por decirlo así que los niños no se enteren eso es muy complicado porque el problema llega justo en el momento y cuando la gente se calienta a veces se les pasa o se olvida que los niños están de lado y todo lo demás y empieza lo que es la discusión y bueno también y la que ya está mencionando el tema de los niños yo quería decirles que bueno también eso depende de la edad del niño el niño si ya tiene una edad un poquito más avanzada y ve estas situaciones que pasan en el hogar discusiones entre sus padres peleas incluso también han hecho algo de la comida que el padre no esté en la mesa y todo lo demás este niño a la hora de independizarse irse a su casa formar lo que es su propia familia puede tomar la decisión de no realizar esas actitudes que veía en su momento en el hogar porque es decir no siempre el niño acata las cosas que ya estaba viendo en su casa el niño si ya es mayor tiene la posibilidad de decidir entre eso está mal eso está bien y realizar lo que está bien sacar lo positivo dentro de lo negativo dependiendo de cómo es este niño hay que tener que acabar de la capacidad que tenga es el trastorno que tiene ese niño es lo que ese niño depende del niño si es un niño que tiene esta fortaleza mental puede tomar la decisión de que esto que yo estaba viendo que mi padre y mi madre estaban realizando en su momento esto está muy mal y yo no lo voy a llevar a mi hogar cuando me independice de hecho depende mucho de la capacidad mental y la fortaleza también incluso hay niños que empiezan a presentar ese tipo de actitudes negativas o positivas dependiendo de lo que viva en su casa desde pequeño si los lleva a la escuela o a los lugares donde siempre frecuenta ¿me entiendes? entonces yo creo que los ejemplos los ejemplos son importantes porque al final el niño como te lo acabo de decir expresa todo lo que vive en su entorno familiar si es bueno pues seguramente tendrá comportamientos buenos y si no es tan bueno pues al final también te darás cuenta que tiene algunas situaciones un poco ahí puntuales sí Dani en este sentido sobre todo cuando se trata de los niños menores por ejemplo de 5, 6, 7, 8 años que todavía están en la primaria y todavía no tienen bien en mente lo que sí pueden decir si no pueden decir cuando ven situaciones iguales en el hogar habitualmente lo comentan entre sus compañeros en clase incluso con la profesora de hecho yo ya he visto situaciones he tenido cierta experiencia que he podido ver en algún que otro momento donde la profesora le llama a los padres de un alumno de un niño porque siempre dice que no el niño aquí en clase me cuenta que eso es lo que pasa en nuestro hogar y todo lo demás y esto automáticamente le afecta en lo que es su aprendizaje captar lo que son los conocimientos que enseña la maestra en la generadora de clase y todo lo demás de hecho eso sí como lo he dicho a Caetano acerca de su pregunta es muy difícil marcar el momento en el que dos personas pueden llevar a cabo una discusión para evitar aquí es proteger en principio al o los niños ¿vale? hablaba de una estrategia que estas personas pueden poner en marcha para evitar que sus enfrentamientos digo las discusiones en una en cualquier relación van a aparecer sin embargo cuando aparezca una situación de estas saber que mira por el bien de esto para que esto siga siendo la familia que queremos que sea ¿qué hacemos cuando llega a esta situación? no es algo que se discute en un momento de furia es algo que se planea en un momento de calma cuando la crisis también has mencionado una serie de edades entre los cinco y estamos hablando la personalidad del niño se forja desde 0 a 7 años por ahí entonces si esta situación se repite o la ha vivido en alguna que otra ocasión ocasiones en su familia pueda que esto pase a formar parte de su personalidad y es que es esto porque absorben hay que recalcar que es importante porque según mucha gente está ahora mismo viéndonos dice eso de que están hablando si no tienen a un psicólogo infantil nosotros no somos psicólogos infantiles simplemente por la por la experiencia o la información que se maneja es que al fin y al cabo esos niños suelen tener una inestabilidad emocional cuando lo decías de 0 a 7 años si vive una constancia de discusiones tanto de parte de sus padres es que ese niño ya no va a tener la personalidad que obviamente seguramente no vaya a ser esta de tener una inestabilidad emocional tener como se suele llamar eso baja autoestima y también suelen tener miedo a ver a la gente estar en parejas porque siempre tiene esta constancia de que la gente que está en pareja siempre tiende a discutir porque ha crecido con esto y eso los padres tenemos que ser conscientes yo antes digo y siempre lo digo y lo recalco cuando tomamos la decisión de traer a un hijo al mundo tenemos que ser conscientes de la responsabilidad que esto nos conlleva un hijo no es solamente yo suelo decir que es una inversión de todo tipo es inversión económica inversión moral inversión de valores inversión de educación inversión de todos los aspectos cuando tú ya tomas la decisión de traer al mundo a un ser a una persona que no eres tú desde sus primeros años tienes que ser responsable de todo lo que le pase a este niño ¿qué quiero decir con eso? primero si es que tú tienes un hijo y estás en pareja procura no estar en discusión o en desacuerdo con tu pareja frente al niño esto no está bien puede parecer que todos sabemos de esto pero realmente en la práctica hagamos otra cosa diferente porque todos estamos de acuerdo en que esto no es bueno y eso le afecta directamente al niño todos lo sabemos pero ¿qué pasa con la realidad? es otra muy distinta Hilario daba un ejemplo de como decía Héctor las discusiones no son un discurso que se prepara una exposición es algo que viene así por alguna que otra una discusión o algo insignificante o una situación que ha pasado y luego no estáis de acuerdo en esa situación entonces siempre discusiones van a haber pero ¿qué tenéis que hacer para que los niños no estén involucrados en ese tipo de situaciones? pues si queréis porque al fin y al cabo conocemos parejas que pueden tener que discutir ahora mismo no tienen la suficiente madurez de llevar las cosas como se tienen que llevar simplemente para que el niño esté bien normalizar el comportamiento lo que se tiene que hacer es trabajar antes en este aspecto yo no estoy de acuerdo con eso de que se vayan a dejar a los niños en la casa de un familiar o no sé qué porque los niños empezarán a hacer preguntas sobre todo los que tenemos a día de hoy ah ¿por qué mamá no saben a dejar aquí? ah ¿por qué papá no sé qué? ¿por qué no nos dan? y muchas cosas porque se dará el caso de que seguramente vuestro periodo de estar enfadados seguramente dure una semana y el momento que la madre va a visitar a los hijos el padre no va a querer estar ahí porque la madre está son situaciones y los hijos empezarán a preguntar ¿por qué papá y mamá no vienen juntos? ¿por qué estamos aquí durante mucho tiempo? lo que yo sí quiero o estoy de acuerdo con ellos es que sean lo suficiente maduros que una situación siempre situaciones van a haber pero la madurez es lo que les hace llevar con calma esta situación y si queréis discutir que sea fuera de casa que los niños no se enteren y cuando ya llegáis en casa que tengáis la mejor sonrisa posible lo decimos aquí todas las mañanas Jesús y yo podemos discutir aquí pero en directo tenemos que estar como si que no ha pasado absolutamente nada ¿pero qué pasa? esto debería ser eso debería ser debería formar parte de la madurez de los padres cuando han tomado la decisión de traer al mundo a otros seres que no sean ellos en el respondiendo justo a la pregunta que estaba haciendo sobre qué hay que hacer para evitar que los niños se vayan a involucrar en situaciones como esta yo creo que lo primero es lo que siempre decimos dos no pelean si uno no quiere ¿entiendes? por ejemplo los dos están molestos hasta ahora mismo pero si tú como mi pareja decides vale se está creando aquí en medio una situación muy tensa coges y por ejemplo sales de casa vas a caminar y no estás no vamos a discutir porque tú ya no estarás ¿con quién discuto? ¿con la pared? si Jesús ya se ha ido y por ejemplo en lugar de yo siento que la situación se está poniendo fatal que me soy cabreano porque a lo mejor Jesús me ha puesto los cuernos y digo mira mejor salgo de aquí y voy fuera de casa a pensar en otras cosas cuando yo vuelva podemos discutir perfectamente pero ya no será como en el momento en el que ha pasado la misma situación yo creo que igual hay que intentar practicar eso también el punto de dos no discuten si uno no quiere dos no pelean si uno no quiere si ahora mismo por más que yo diga que la situación está muy tensa y que es difícil hay que reconocerlo como lo habéis dicho aquí un montón de veces es difícil controlar ese tipo de situaciones pero si yo veo que ya está empezando perfectamente pues salir del lugar y pasar de ti no pasar de ti en el sentido de ignorarte simplemente dejar la situación estar y volver a ella después muchas veces el congelar un poquito la situación hace que se reduzcan lo que son los ánimos en el momento y también hay una realidad que el evitar la confrontación o hacer frente a un problema no resuelve el mismo así es al final discutimos 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 y tampoco acabamos de llegar de nada en la línea de tu pregunta y en la misma línea de la respuesta de Ruth Mila yo tengo una anécdota con una profesora en Colombia ella nos contaba un poco sobre su vida familiar teníamos buena relación y ella nos contaba a los alumnos que cuando siempre las mujeres son como más histéricas que los hombres más calientes sí entonces ella decía mi esposo cuando yo me pongo así él tenía un pequeño como un tarro digámoslo de cierta forma como esos tarros de leche can y tal que tienen que si le metes bolas o piedras hace mucho ruido entonces cuando ella empezaba con su él empezaba a cantar con su ella siempre nos decía él siempre empieza con el tarro y empieza a cantar ella estaba por allá discutiendo y él estaba en su con el tiempo ya se dio cuenta que este no quiere discutir o sea se dio cuenta que esa era su forma de evitar digamos el momento entonces me acordé digamos un poco sobre sobre el tema de qué hacen qué venían a hacer los padres entonces yo creo que hay que buscar todas las alternativas como para no entrar en ese tipo de discusiones en ese tipo digamos de conflictos y más cuando cuando están los menores en la casa o sea que alguna estrategia puede haber como el de la batidora también pero son realidades ¿no? que muchas familias muchas parejas se están afrontando actualmente es buscar el punto donde tú sabes que la otra parte no va a tener esos ánimos de continuar haciendo lo que pensaba que tenía que hacer en el momento sin embargo como acabo de señalar la cuestión es si hay problema resolverlo el evitar no resuelve el problema el salir congela pero no resuelve porque no resuelve pero cuando vas a volver ya será diferente ya se merece en el momento la reacción en el momento está caliente es mucho más se dice muchas cosas algunas personas y se hace también muchas cosas algunas personas concretamente las mujeres suelen seguir ¿tú dónde crees que vas ahí también yo quería enfocarme que Dan decía que el marido el profesor hacía esto imagínate primero te viene a sacar esto que la estás ignorando que ella está hablando y tú estás ahí cantando con eso haciendo esos ruidos lo más normal quizás sería salir ir a caminar y tal luego regresar a ver ese día duermes en el sofá y si los niños no debería pasar hablamos de una relación son dos personas cada uno con sus emociones cómo las gestiona y cómo quiere confrontar las situaciones así es ahora hay acuerdos que en la pareja suelen preestablecerse desde el principio por ejemplo no hablemos de boda a los tres meses alguien introduce y cuando alguien te empieza a una mujer digo una de las dos partes así es como se han empezado entre Jesús y yo mira un hombre ha roto ese tipo de acuerdos los acuerdos que vimos y al violarlo ya te pueden demandar ahora no pasa aquí entre nosotros pero hay conversaciones que al principio uno dice que mira sí no vamos a tener hijo en este periodo de tiempo y va alguien y se quiere embarazada no vamos a hablar de matrimonio va alguien introduzca la conversación de matrimonio o sea hay puntos hay acuerdos que se rompen generalmente porque han sido apalabrados pero uno no se quiere embarazada sin que el otro contribuya digo yo la cuestión la que más controla esto es la mujer no no deben controlarlo pero en todo caso yo creo que sí que es impotente todo lo que se ha dicho ¿en qué es lo que controla un hombre? en este caso es lo que es pero bueno porque también se dirá para vosotros no vamos a discutir es que desde la mañana que Guzmila y Jesús se están discutiendo mira es la verdad que tiene cerca la mirada de Héctor no es tipo que mira que esos dos otra vez como que quiere decir algo te mira pregúntate estás de acuerdo con que únicamente la mujer lo controla es que si no mi papá aquí no se vea mira yo miro a 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 ha a a a a a a a siempre es importante tener esta conversación de qué cosas me gustan, qué cosas no me gustan, qué cosas podemos hacer tú y yo como pareja. Porque luego, él no tiene esa conversación muchas veces, eso lleva a la gente a cometer errores como esos. Porque yo lo considero un error. Porque se supone que tenéis unos niños, que les darles un ejemplo. El discutir frente a ellos y decirle, por ejemplo, a tu pareja, por ejemplo, imagínate decirle a tu pareja delante de tus hijos, eres, por perdonar la experiencia, eres lo peor que me ha pasado. O eres un inútil. Me repito de haberte conocido. Son expresiones que delante de los niños quedan fatal. Están fuera de lugar. Que luego al final también, después de un rato, te vas a arrepentir totalmente de haberlo dicho. Y el niño también puede empezar a considerar a la madre. Yo le hago como si se discusión en el pareja en la que tú escuchas a la mujer y decirle, si soy yo la que te ha hecho todo, mi familia es la que te ha ayudado, tú no sirves para nada. Y te voy a enseñar quién soy. Al final es el delante de los niños, escuchan todo esto. Hay mujeres que amedatran a los hombres de esa manera. Mira, te voy a enseñar quién soy porque te encontré ahí. Tú no podías hacer absolutamente nada. Y lo dice frente a los hijos. Y el niño, ¿qué concepto va a tener de su padre? Después de eso. Porque para las niñas, sobre todo las niñas, las niñas suelen tener a sus padres como su héroe. Y cuando tú le dices a tu pareja en ese momento que él es cosas iguales y frente a su hija, ¿qué imagen quieres que la niña tenga de su padre? Son cosas que pasan, es la realidad. Y tenemos que empezar a evitar ese tipo de realidades. Así es. Y ojalá consigamos entre todos un poquito controlar un poquito más ese genio que tenemos ahí interior. Y recordemos, hemos hablado hoy en lo que ha sido en primera instancia en la actualidad de lo que va a ser el posible acuerdo de cooperación sur-sur entre Guinea Ecuatorial y México. Hemos hablado un poquito de lo que ha sido el abrazo matinal a la no violencia. Hemos hablado de los tips sobre cómo mantener saludable nuestra vista. Hemos visto algún que otro vídeo del shopping sobre cómo mantener controladito a las mascotas en casa, que luego muchas no quieren obedecer. Y andan por ahí haciendo mucho escándalo. Y veíamos ahí algún que otro vídeo sobre cómo hacerlo correctamente. Y hemos acabado justo aquí en el tema del día sobre las discusiones de pareja en frente a los niños. Y hemos concurrado todos en que son malísimas y al final afectan al niño como el más afectado en toda esa situación. Terminamos aquí con lo que ha sido el programa del día. Yo espero que hayan tenido un día súper bonito, que hayan podido nutrirse la información que hemos traído aquí y que mañana vamos a volver con más y mucho mejor. Hasta mañana.